Bueno, vamos a ir comenzando lentamente, haciendo la introducción. Ya tenemos 76 personas por Zoom y también nos siguen porque estamos transmitiendo en directo por el canal oficial de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo por YouTube. Es una gran satisfacción poder realizar este encuentro, por un lado porque tenemos la participación de nuestros colegas y amigos de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, por otro lado porque es el primer evento que organiza el nuevo Comité de Rehabilitación de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo. También tenemos el aval, el apoyo de la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque porque en realidad el punto de contacto de todos nosotros y una de las claves de nuestra práctica diaria es el diagnóstico. Entonces todas estas instituciones han querido apoyar este evento. Y para nosotros, por supuesto, es muy especial hacerlo con colegas de España. Todos tenemos algún ancestro español, no sé, me destruyen la estadística Gabriel Willig y Diego Katz, pero es muy común que quienes no tengan un apellido español, igual algún abuelo o bisabuelo ya nos dirá Gabriel Willig si todo, no sé si es alemán o inglés el apellido, pero en términos generales hace muchos años en la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro hicimos una encuesta y el 76% de los miembros de la asociación tenían algún ancestro italiano. Entonces llegamos a la conclusión que era la Asociación de Cirugía de Hombro más italiana del mundo después de la italiana y todavía no lo hemos hecho con respecto a España, pero probablemente estemos igual o todavía con más mezcla de sangre. Nosotros creemos que el diagnóstico es clave y que desgraciadamente en algunos aspectos ha pasado a segundo plano. También creemos que hay un poco de confusión en cuanto al rol que debe jugar cada uno con respecto al diagnóstico y entonces nos pareció muy provocativo comenzar este tipo de actividades hablando del diagnóstico. La realidad es que CERMEF es una institución muy grande, muy fuerte en España, que tiene una gran actividad educativa y de investigación y de difusión de la ciencia con su propia revista incluso indexada y nos pareció una muy buena idea poder trabajar en conjunto sobre este tema. También nos acompaña, además de los doctores Joan Miguel de Galicia, Joan Miguel Vázquez, que es médico oficiatra, y nos acompaña en representación de CERMEF el doctor Francisco Ruiz, también en este caso del área de Andalucía. Y la realidad es que también tenemos la participación de Venezuela, del doctor Luis Parada, que es un reconocido médico oficiatra. Entonces, vamos a comenzar, la idea es hacer presentaciones cortas, tener la posibilidad de discutir, y mostrar que en realidad el diagnóstico es una cuestión multidisciplinaria, que puede ser vista desde distintos ángulos, y donde está muy claro el rol que le toca a cada uno, pero en estos últimos años ha parecido que el que grita más fuerte es el que impone su rol, y creemos que nosotros como asociación científica tenemos que tener una línea editorial y una transmisión de cuál es la mecánica que creemos más adecuada para todo esto. Entonces, yo voy a comenzar haciéndoles una pequeña presentación, donde vamos a ver un par de casos muy cortitos, como para iniciar con una secuencia lógica, cómo, digamos, creemos que sería lo ideal, ¿no? Y cuál es el rol de cada uno. En este caso, voy a enfocarlo desde lo que, por desgracia, muchas veces vemos en la práctica, es el error diagnóstico en la patología del hombro. Y lo llamo una paradoja moderna porque realmente hoy tenemos tal cantidad de herramientas diagnósticas que, por ser yo el más viejo de todos los que están participando, me tocó vivir en una época en la cual había que hacer prodigios para poder conseguir un diagnóstico. Imagínense que cuando yo empecé no teníamos resonancia magnética, cuando había que hacer un diagnóstico de ruptura del manguito rotador, lo que hacíamos era una artrografía y tratar de adivinar las imágenes y que no hubiera extravasación del líquido de contraste para poder tratar de definir si había o no una ruptura del manguito. Lo que hablamos con respecto al hombro en realidad se da en toda la medicina. Este es un estudio que ha hecho una agencia sanitaria de los Estados Unidos y que después fue publicado por el Washington Post, donde en conclusión dicen que la mayoría de los americanos van a tener un diagnóstico incorrecto o tardío, al menos una vez en sus vidas. Y el hombro no escapa a esto. ¿Y por qué? Bueno, por un lado la sintomatología a nivel del hombro es muy frecuente. Este es un estudio que se ha hecho en población general, que concurría a hacer consultas a médicos generalistas y sobre casi 36 casos, perdón, 30.000 casos, se vio un 15% de los hombres y un 25% de las mujeres que sufrían dolor de hombro de alguna intensidad. Esto sobre todo en un pico etario, entre los 50 a los 56 años, y en el 30% de estos pacientes había algún grado de incapacidad. Entonces realmente el dolor de hombro es muy significativo y es una causa de consulta muy frecuente. Pero además... ...una lesión del manguito rotador hasta que se demuestre lo contrario y ahí es donde uno puede cometer un error. Por otro lado, en los últimos años, sobre todo, hemos visto que en algunos ambientes se han creado etiquetas diagnósticas, que no son ni más ni menos que lo que sucedía antes cuando se hablaba de periartritis de hombro o de fricción subacromial. Y hoy se habla de dolor subacromial o se habla de dolor de hombro como si fueran entidades nozológicas. Y en realidad no son ni más ni menos que un síntoma que pueden englobar a estas más de 20 posibilidades... ...de 90, perdón, posibilidades distintas. No solo la culpa la tiene el hombro, también nosotros somos responsables. Y se ha perdido mucho el arte del diagnóstico. Se ha criticado en los últimos años el valor de los tests ortopédicos. Pero no podemos pedirles más a los tests ortopédicos de lo que son capaces de dar. Es decir, son una herramienta y una pieza más que habrá que combinar con el resto de las herramientas para obtener un diagnóstico definitivo. El sistema también influye. El trabajo que ven a la izquierda demuestra que una consulta en Japón dura en promedio 6 minutos. Y hace unos años colegas de Cataluña hacían un paro exigiendo, entre otras cosas, que la consulta médica durara al menos 10 minutos. Entonces también pretender hacer un diagnóstico complejo en menos de 10 o de 6 minutos es realmente complicado. Por otro lado, se ha dado una hipervaloración a los estudios complementarios. Hoy estamos viviendo el último grito de la moda, que es la ecografía, que pareciera que soluciona todo. Pero vamos a ver el caso que les voy a mostrar, que la ecografía no hubiera hecho el diagnóstico, al contrario, nos hubiera confundido. Entonces mucho cuidado con creer que una sola herramienta es capaz de solucionar todo. Esta es la cadena de diagnóstico y tratamiento y de la relación entre el paciente y el sistema de salud y el médico hasta lograr un resultado. Y observen que el tratamiento es simplemente un eslabón más. Pero desgraciadamente vemos también en la práctica que este eslabón hoy está sobredimensional. La realidad es que es el eslabón que nos da dinero y ese sesgo hay que admitirlo. Ustedes no van a encontrar sociedades científicas dedicadas al diagnóstico clínico únicamente, no tendrían auspiciantes. Pero hay muchas sociedades científicas que se dedican específicamente a un tratamiento y eso puede generar sesgos y hay que estar muy atentos en ese sentido. Un personaje conocido por todos los que han leído algo alguna vez de disquinesia escapular, el doctor Ben Kibler, nos decía, y es un artículo muy interesante que les recomiendo, que se ha puesto mucho esfuerzo e interés en desarrollar nuevas técnicas terapéuticas, pero no se ha hecho el mismo esfuerzo en mejorar el diagnóstico en los últimos años. Aquí pueden ver un ejemplo. Este es un paciente que es atendido inicialmente por un kinesiólogo. El kinesiólogo le indica PRP. ¿Cuál era el motivo de consulta? Un paciente de 71 años, médico, que cuando hacía el saque de tenis sentía un pequeño dolor. Lo deriva un médico que le hace PRP y en la primera aplicación el paciente hace una artritis séptica y pierde su hombro. Entonces, aquí hubo una mala valoración del cuadro clínico del paciente, un gran predominio en la toma de decisiones en lo que era el tratamiento más que en el diagnóstico y se lo somete al paciente a un riesgo excesivo y totalmente innecesario que le costó la función, su hombro y la integridad de su hombro. Pero no solo es un tema que falle un kinesiólogo, también fallan los cirujanos. Este es un paciente que me llega hace un par de años y me dice, doctor, tengo una lesión en el manguito rotador, esta es mi resonancia, dos cirujanos me han ofrecido tratamiento quirúrgico artroscópico y uno me ofreció cirugía a cielo abierto y yo quiero que usted me defina si me opero por vía artroscópica o me opero a cielo abierto. Y a mí me llamó mucho la atención el aspecto del epífisis proximal del húmero y le pedí una radiografía, cosa que desgraciadamente también se pide cada vez menos, lo que me confirmó las alarmas y un centellograma óseo y observen que tenía una gran hipercaptación en el hombro, hipercaptación en otras áreas del esqueleto y en realidad lo que siempre tuvo fue una metástasis de cáncer de próstata. Imagínense que si yo a este paciente le hago una ecografía, me va a decir que tengo una ruptura del manguito rotador y puedo someterlo, como vemos muchas veces que desgraciadamente pasa, a una gran cantidad de tratamientos y el volcán en erupción está debajo y no lo podemos reconocer si no hacemos el estudio adecuado. Por lo tanto, para finalizar, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el médico es la primer barrera y el primer filtro que debe hacerse a un paciente que tiene un síntoma y que nosotros debemos contestarnos si estamos frente a síntomas originados realmente en la cintura escapular o son dolores referidos, si es un trastorno estructural o funcional, si se trata de lesiones estructurales, si estas son las típicas que tratamos los ortopedistas en nuestro caso, traumáticas o degenerativas, o si hay alguna etiología, podría mostrarles muchísimos casos, desde artritis tuberculosa de hombro hasta metástasis de todo tipo en el hombro, entonces hay que saber reconocer si el problema es traumático o degenerativo o de otra estirpe, y finalmente saber cuál es la estructura afectada. Y consideramos desde la asociación de hombro y codo que en realidad definido en primer paso todo esto se debe pensar en el tratamiento y ver si el tratamiento que tiene indicado el paciente es quirúrgico o conservador, y en ese caso derivar el paciente con un diagnóstico preciso al quien rehabilitará, por ejemplo, al paciente. Esto era el panorama que les quería mostrar, no sé si del panel hay algún comentario o alguna pregunta, y si no, vamos a pasar y discutimos después al caso del doctor Francisco Ruiz. Paso a compartir en pantalla, ¿verdad? Tienes que compartir, Francisco, la pantalla debajo donde está el botón verde, ya es perfecto. Vale, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿lo ven, verdad? Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y bueno, gracias por invitarnos aquí a los españoles a participar en este webinar. Yo soy Francisco Ruiz, soy médico rehabilitador del Hospital La Merced de Osuna en Sevilla, en Andalucía, al sur de España, y os voy a hablar un poco de la importancia del diagnóstico preciso en el manejo correcto del hombro doloroso en relación a un caso clínico que me llegó hace poco, derivado de una compañera traumatóloga de mi hospital. Es una señora que me llega el 2 de septiembre con una mujer de 68 años y esta es la interconsulta que estáis viendo ahí. La compañera me indica que la paciente presenta una bursitis subacromial con signos de déficit y funcionar por dolor. Me indica que tiene una resonancia hecha donde no hay forma de rotura de manguito y que aparece una artrosis acromecalicular. Además, aprovecha por decirme que, bueno, que tiene artrosis lumbar, que con 68 años, pues, es lo menos que se puede esperar en una resonancia. Efectivamente, me dirijo a la prueba diagnóstica y veo que tiene una resonancia hecha, no tiene hecha una radiografía, pero sí una resonancia donde se comprueba la artrosis acromecalicular, el manguito está completo e íntegro y también aparece una geodasquística de aspectos degenerativos en la cabeza umbral. La señora me dice que en el mes de mayo fue valorada también por un compañero reumatólogo que le realizó una infiltración corticoidea y desde entonces, casualmente, me dice que está incluso peor, cosa que me llamó la atención, ¿no? Bien, pues, ¿qué creéis que debiera ser el siguiente paso que debemos tomar? ¿Qué debemos hacer? ¿Creéis que debemos asumir el diagnóstico realizado por la compañera y prescribir el tratamiento farmacológico y fisioterápico oportuno para no perder más tiempo? ¿O indicar a la paciente que se encuentra en fase de secuela, dado que no ha mejorado con la medicación ni con la infiltración realizada? ¿O pensáis que debemos proceder a una anamnesis o a una exploración física pertinente con el objeto de establecer un diagnóstico correcto y indicar el tratamiento más adecuado en este caso? Obviamente, la respuesta, yo creo que todos coincidimos, que es la tercera, ¿no? La C. Comienzo por preguntarle a la señora por antecedentes familiares y me indica que tiene un hermano fallecido de carcinoma colorectal a los 52 años. La señora es ama de casa, no practica ningún deporte, ni tiene ningún hobby que llame la atención, no es alérgica a ningún medicamento. Entre los factores de riesgo cardiovascular, presenta hipertensión y diabetes. No tiene hiperlipemia, pero sí está diagnosticada de osteoporosis y niega intervenciones previas. Actualmente está en tratamiento con denosumab, calcio y vitamina D para la osteoporosis, paracetamol como analgésico y naproxeno como antiinflamatorio y metformina para la diabetes y nalapril para la hipertensión arterial. En relación al episodio actual, nos indica que lleva con dolor de hombro desde hace nueve meses, de inicios progresivos, en recordar claramente un antecedente traumático o esfuerzo desencadenante y refiere a una limitación progresiva de la movilidad con imposibilidad para abrocharse del sujetador y para determinadas actividades de la vida diaria. Y bueno, y presenta un dolor importante en la escala EVA, en la escala visual analógica de 7 sobre 10. Esta es la paciente, esta que me da imagen es la paciente. Procedo a la exploración física y compruebo que tiene un balance articular activo de abducción de 90, flexión 110, rotación externa 60 y rotación interna que no pasa más allá de la cadera. Lo que me llama la atención es que el balance pasivo al que yo le realizo, consigo los mismos grados con un tope rígido a llegar a esos grados y presento una palpación dolorosa en el intervalo brenumeral y en el truquítero. Los test que le realizo en la consulta, dejo Palma, Pate, Herb, NIR, todos me dicen la paciente que le provocan dolor y no veo ni atrofias. Entonces, tenemos un anamnesis, tenemos una exploración física, tenemos una resonancia. ¿Creéis que debemos pedir otra prueba, las que ya tenemos? ¿Una radiografía, un electromiograma, una alta resonancia magnética? Pues yo creo que no. Y yo creo que no porque el caso se define por sí solo. Aunque, en base a este artículo, un artículo publicado en el 2017, esta revisión sistemática y metaanálisis de los test de hombro, este artículo nos dice que en la literatura hay descritos más de 180 test clínicos diagnósticos para el hombro en distintas patologías, que en ocasiones un mismo test está descrito con matices diferentes. En unos sitios aparece positivo si genera dolor y en otros es positivo si hay debilidad. Además, para añadir más confusión, se usan diferentes nombres para un mismo test, como el test del supraespinoso, que es el mismo que el M. Ticantest y el test de Hock. Y además, es un mismo test para distintas patologías, como el test de Yegarson, descrito inicialmente para la patología del bíceps, se usa también para la patología del labronglenoideo. En este artículo aparece este cuadro que nos habla de la precisión de los distintos tests en varias patologías. Por ejemplo, en el caso de la lección de SLAB, el test de Yegarson tiene una precisión del 68%, frente a la precisión del 51%. En los casos del síndrome de Impegium en subacromial, el test de Hawking tiene una precisión del 60% y el de Neal del 59%. Y en los casos de rotura de manguito, el Emptican test o test de Hock presenta una precisión del 66%. En fin, al artículo lo que nos acaba diciendo es que ningún test por sí solo nos va a permitir dar un diagnóstico patognomónico de lo que presenta el paciente con un hombro doloroso y combinar varios tests nos proporciona más precisión pero aún así insuficiente y que se precisa de un examen global que incluya además de pruebas complementarias de exploración física una protocolizada y detallada anamnesis. En el caso que nos compete, bueno, tenemos claro que por la exploración clínica estamos ante un hombro congelado casuritis retractiva que Suckerman lo define como una restricción funcional del balance articular tanto activo como pasivo sin lesiones remarcables en las pruebas de imagen que es lo que nos aparece en la resonancia de nuestra paciente. En este caso el diagnóstico sí es fundamentalmente clínico por la existencia de un patrón casular pérdida del balance articular activo y pasivo y mayor aceptación en las rotaciones que es lo que precisamente presenta nuestra paciente. Entre las causas de hombro congelado o de casulitis tenemos las de origen idiopático y también las secundarias provocadas por un traumatismo una cirugía una rotura de manguito una fractura de húmero tenemos las causas provocadas por problemas neurológicos todos los médicos rehabilitadores estamos muy familiarizados con el famoso hombro doloroso del paciente hemipléjico o también la enfermedad de Parkinson que puede provocar hombro congelado enfermedades metabólicas y endocrinas como el hipotiroidismo la diabetes las enfermedades autoinmunes la inmovilización después de una cirugía cardiotorácica después de una neurocirugía o problemas cardiovasculares como la hipertensión la cardiopatía isquémica la hipergipemia o fármacos como inhibidores de la proteasa antirretrovirales florotinolonas y la amnudización por la lipos y el neumococo si recordáis nuestra paciente era diabética y era hipertensa y luego lo que hemos dicho antes la definición de Zuckerman nos decía que no tenía por qué haber ningún hallazgo de la prueba complementaria de imagen pero sí es cierto que mediante la ecografía o mediante la resonancia podemos encontrar un engrosamiento del ligamento coracumeral o higlenumeral inferior y la resonancia engrosamiento y reducción de la cápsula estrechamiento del receso axilar hipertrofia sinovial o obliteración de la grasa del intervalo rotador bueno el enfoque terapéutico sabemos que el 70-90% de los pacientes con hombro congelado mejoran con un tratamiento conservador pero dejado su evolución todos sabemos que el hombro congelado pasa por tres fases distintas la fase de congelación la fase de congelado y la fase de descongelación que dejado su evolución pues puede durar pues más de 24 meses como estáis viendo ahí en la gráfica la paciente fue tratada con aines orales en este caso el neaproseno sin respuesta el compañero reumatólogo le realizó una infiltración esteridea en junio sin respuesta incluso decía a la paciente que se encontraba peor yo lo que pienso es que no le hizo efecto y que estaba la paciente en la fase de congelación y que iba empeorando luego la terapia manual y el ejercicio han demostrado ser efectivas en cuanto al dolor y a la función si a esta terapia manual de ejercicio se le añade una infiltración corticoidea obtiene un mejor resultado y también podemos proceder con un bloqueo del nervio subescapular una hidrodilatación o cuando el tratamiento conservador vemos que lleva más de seis meses aplicándose y no avanza pues no nos quedaría otra nosotros los médicos rehabilitadores que enviar a los compañeros traumatólogos del hospital para proceder a la manipulación bajo anestesia o a la liberación capsular yo lo que le propongo a la paciente es realizarle una hidrodilatación en el acto que para los que no estéis familiarizados con la técnica consiste en la introducción de 30 centímetros cúbicos de suero fisiológico por el receso escapulomeral posterior ayudado obviamente del ecógrafo la técnica se puede hacer con un bloqueo del nervio subescapular antes o después y yo en este caso esta es la paciente lo hago sin hacer el bloqueo del nervio porque considero que la paciente tolera la técnica lo que sí aporto es que de las tres jeringas de 10 centímetros cúbicos de suero en esta primera que es la que estoy viendo sí le añado una ampolla de trigón de corticoides para tener mayor efecto justo después de la infiltración procedo a manipulación y le digo a mi auxiliar que llame a la compañera que estáis viendo ahí en pantalla que es María del Mar que es la fisioterapeuta que tiene unas manos espectaculares una profesional con una copa de un pino y lo que se trata es de que se consiga una mayor liberación de las adherencias en ese hombro y prácticamente esta es la diferencia eso son 10-15 minutos desde que entra la consulta hasta que le hacemos la técnica luego uno de los tratamientos que debe seguir a la hidrodilatación es el tratamiento de fisioterapia por lo que la incluimos en sala pero le indicamos a la paciente que en casa haga unos ejercicios y para ello os animo que apuntéis la dirección de nuestra página web de la Sociedad Española de Rehabilitación que os va a venir muy bien si entráis en la página de nuestra sociedad hay un apartado que es ver ejercicios pincháis ahí y se os aparece esta pantalla donde podéis ver todos los tipos de patologías musculoesqueléticas un trabajo encomiable del doctor Mariano Flores y colaboradores en el caso que nos compete pues a casulitis retráctil que es lo que nos ocupa en este caso pinchamos se nos abre esta pantalla y podemos seleccionar el tipo de ejercicio y el número de repeticiones que debe realizar el paciente pinchamos en PDF y nos aparece una hoja en A4 que es la que le podemos entregar para que el paciente se implique en su proceso de rehabilitación y haga los ejercicios en el domicilio bueno pues el día bueno eso fue el 2 de septiembre y el 30 de septiembre este es el informe de María del Mar de la fisioterapeuta la reviso a la paciente en consulta y nos indica que ha estado acudiendo a sala todos los días las dos primeras semanas y luego días alternos y que bueno que ha mejorado mucho que le ha estado realizando movilizaciones y técnicas miofaciales de coactación y distracción y bueno esta es la paciente no sé si el vídeo se reproduce así ese fue el día de la revisión la escala de la paso de 7 a 0 le ves molestias ocasionales con determinados movimientos pero pero muy buena la respuesta y las conclusiones son que debemos ser escrupulosos a la hora de establecer un diagnóstico médico debiendo emplear para ello además de las pruebas complementarias una anamnesis dirigida y una exploración física completa en ningún test empleado de la exploración clínica del hombro es patognomónico per se para confirmar el diagnóstico y que combinar varios test proporciona mayor precisión pero aún así insuficiente y que descartada mediante pruebas complementarias otras patologías el hombro congelado sí es una entidad que presenta un diagnóstico eminentemente clínico y nada más me despido desde bueno esto es Osuna donde trabajo y os presento también el lugar donde nací que es Jerez de la Frontera que lo conoceréis por los vinos y el mundial de motociclismo aquí es donde he estudiado la carrera que es Cádiz y Granada donde leí la tesis doctoral y realiza la especialidad y muchas gracias muchas gracias Francisco aquí hay una pregunta que te hace Carmen en qué momento propones la hidrodilatación si es después de haber iniciado la fisioterapia cuál es el timing de eso no, no antes 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 porque precisamente la fisioterapia se debe hacer justo justo el mismo día que hace la hidrodilatación tienes que ir liberando adherencia por eso yo empiezo a revisar la consulta pero además aprovecho que tenía a mano a la compañera fisioterapeuta María del Mar y le dije que viniera para empezar el mismo día y obviamente se hace la hidrodilatación y se debe hacer pues en los primeros días cuanto antes bien Federico Alfano como cirujano de hombro te pregunto ¿cuántas veces tuviste que operar un hombro congelado? no, no yo no empiezo no, no a Federico Alfano a Federico Alfano le pregunto sí gracias Daniel por la pregunta la verdad es que ninguna no me ha tocado tener que operarlo tampoco he hecho no tengo experiencia tampoco con hidrodilatación tampoco sí Rockwood se ufanaba creo que en 50 años de cirugía de hombro haber tenido que operar un solo caso de hombro congelado no es lo común que uno tenga que recurrir a la cirugía de hecho hay un estudio muy interesante que compara lo que es un programa domiciliario supervisado de ejercicios versus cirugía artroscópica con dos años de seguimiento y los resultados fueron exactamente los mismos yo tampoco tengo experiencia en hidrodilatación sí con el bloqueo del nervio supraescapular que sobre todo en la etapa aguda de gran dolor da muy buenos resultados y permite ponerlo al paciente en un plan de ejercicios con mucha mayor tolerancia también me ha pasado derivar a un paciente a su endocrinólogo por ser un paciente con patología tiroidea y que el endocrinólogo le dijera que la tiroides no tiene nada que ver con el hombro congelado sin embargo está claramente demostrado y a veces estos pacientes diabéticos o con patología tiroidea se descompensan a veces incluso por motivos de estrés o psicológicos nunca me olvido de una señora que me tocó ver que se enteró que su hija soltera estaba embarazada eran otras épocas y le quedó el hombro congelado de un día para el otro con un cuadro intensísimo de dolor fue prácticamente enterarse la noticia para generar esto y en ese sentido hay que recordar que el hombro después del raquis es el área del aparato músculo esquelético donde con más frecuencia uno proyecta el estrés y la tensión hay algunas preguntas ¿utiliza suero fisiológico Francisco? suero sí como he dicho antes me permito la opción de añadir o no un corticoide porque bueno fue en junio yo a esta señora la vi en septiembre ya pasó un tiempo suficiente el corticoide en teoría debe ayudar también debiera haber mejorado con la infiltración que le hizo el compañero reumatólogo porque es uno de los tratamientos del hombro congelado pero en este caso planteé añadirle el corticoide en la primera de las tres jeringas de 10 centímetros cúbicos que empleé la próxima pregunta refiere si consideras alguna contraindicación y yo acompaño esta pregunta preguntándote si el hecho de que fuera una paciente diabética no te asusta un poco más para hacer una práctica como esta en consulta en forma ambulatoria bueno yo estoy en el hospital y obviamente si ocurre algo que no he esperado pues estoy cubierto por los compañeros del el propio hospital pero pero yo sobre todo a no ser que el paciente esté tomando anticoagulantes o tenga alguna distancia sanguínea o un antecedente que me impida lo que es la infiltación o una alergia obviamente son las contraindicaciones absolutas yo no me atrevería a hacerlo pero en el diabético sí es cierto que sí al principio cuando empecé a ejercer tenía un poco más respeto pero luego he visto como como se llegan a infiltar y no se va a haber problema bien acá también nos preguntan si podría haber sido alternativa en la etapa de congelamiento solamente corticoide interarticular sí es una de las opciones es una de las opciones pero yo si no estáis acostumbrados a la técnica de hidrodilatación que yo es una técnica que no hace mucho que aprendí a hacerla os puedo asegurar que es muy sencilla de hacer no tiene apenas riesgo por la vía de abordaje en el hombro con un ecógrafo llegas directamente a la articulación en la zona y el resultado es que es espectacular y la persona se va agradecida porque porque llevan la persona lleva nueve meses con el hombro sin poder moverlo y en cuestión de minutos sale de la consulta moviendo el hombro y no es lo que ganas con la hidrodilatación sino que después además con las técnicas de fisioterapia consigues mucho más de lo que has ganado entonces ya no el hecho de la técnica sino cómo responden los pacientes y esta señora en concreto pues recuerdo que me dijo que ella pensaba al final cuando ya salió de la consulta que no sabía muy bien qué es lo que le iban a hacer porque llevaba nueve meses así y que no venía con muy poca expectativa y quedó pues muy agradecida Bien aquí Patricia Cegas de Venezuela nos dice que ha visto que muchos pacientes mejoran al realizarles una artroresonancia yo habitualmente un paciente con hombro congelado no le pediría una artroresonancia pero no sé si es la práctica de ustedes nosotros no yo no lo pediría quizás Dani incluso me parece que si está en la espasa de congelamiento y uno va a hacer una artroresonancia uno tiene que entender también que el contraste acá se usa habitualmente gadolinio es un irritante para la cápsula y así como operar un paciente en la fase de congelamiento puede llegar a empeorar el estado clínico del hombro poner un contraste que a los cuatro o cinco días luego de ser introducido dentro de la articulación producen sinovitis también puede empeorar el cuadro clínico es un estudio que creo que no aporta información y que puede llegar a empeorar el cuadro clínico no me parece recomendable en las fases por lo menos de congelamiento y luego tampoco el encuentro de indicación Bien aquí hay dos últimas preguntas para que avancemos después ¿cuánto tiempo duró la rehabilitación y qué criterio de seguimiento posterior se tomó? En esta señora en concreto duró lo he puesto en la presentación cuatro semanas y probablemente si me hubiera llegado a la tercera semana igual también le habría dado de alta porque además como he dicho antes yo debo implicar y el sistema sanitario imagino que estará como en todas partes del mundo estamos saturados no podemos saturar las salas de fisioterapia de la seguridad social de las clínicas públicas y yo implico al paciente en que siga haciendo los ejercicios por eso yo empiezo dándole la tabla que yo tengo la tengo sacada directamente y la tengo archivada en carpetas en el escritorio de mi ordenador no tengo ni que entrar en internet yo me lo descargo todo y se lo doy al paciente para que para que empiece a hacer los ejercicios si implicamos a los pacientes en su proceso obviamente todos los que estamos aquí creemos que vamos yo creo sinceramente que el paciente que se implica va a tener una mejor evolución que el que no no se implica totalmente de acuerdo sí que el paciente tenga una actitud activa es muy importante última pregunta optó por la hidrohidratación ante la falta de respuesta de la infiltración intraarticular o como primera opción de tratamiento bueno en este caso yo cuando vi esa clínica de la paciente y habiendo tenido la experiencia ya de las que he hecho prácticamente quitando una una donde tuve que parar incluso habiéndole hecho a la paciente un bloqueo del nervio supraescapular tuve que parar por el dolor que presentaba el resto todos todos han mejorado de manera espectacular igual que esta señora igual entonces ya esta señora venía un poco pues digamos sin saber qué le íbamos a hacer si yo lo hubiera mandado directamente a sala de fisioterapia el tratamiento se hubiera seguro prolongado en el tiempo y debemos acortar los tiempos como estamos diciendo no podemos saturar las salas con eso entonces esto es una es una técnica os vuelvo a repetir que si no la aplicáis os merece la pena que que se aprenda a hacer porque es muy agradecida muy agradecida muy fácil de hacer y sin quejo apenas bien también es cierto que a veces muy de tanto en tanto uno se encuentra un caso como el del médico que mostré una artritiséptica y ahí toda la satisfacción y la alegría que uno tiene de golpe desaparece por eso en general a mí me tiene que digamos las circunstancias empujar a ser más agresivo trato siempre de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo el bloqueo del nervio supraescapular por lo menos es lejos de la articulación sabemos que las articulaciones se defienden mal de las infecciones pero también me ha tocado ver por suerte no mío un aneurisma de la arteria supraescapular a un paciente al que le hicieron el bloqueo y pasaron tuvieron la mala suerte de pasar a través de la arteria así que todo puede fallar y eso hay que tenerlo en cuenta que ningún método por desgracia es la panacea pero es muy interesante lo que nos has mostrado y te estamos muy agradecidos Francisco vamos a pasar ahora a Joan Miguel Vázquez para que nos presente otro caso Muy buenas tardes es un placer para mí compartir con vosotros este webinar estoy muy agradecido y transmito también el agradecimiento de la Sociedad Española de Rehabilitación y de su Junta Directiva por realizar actividades comunes que creo que nos servirán a todos para aprender alguna cosa seguramente a lo largo de la tarde quiero contextualizar un poquito dónde trabajo y en qué circunstancias estamos si mi buen amigo Francisco Ruiz está en el sur de España yo estoy en el noroeste en Galicia y trabajo en la provincia de Urense que es la única provincia que no tiene costa de Galicia y en concreto este caso empieza una comarca que es la comarca Límite de Galicia con el resto de España que es esta zona que tenemos aquí destacada en rojo que es la comarca de Valdehorras que es una comarca que se caracteriza por una actividad industrial muy potente en la industria de la minería a cielo abierto de la pizarra que es un trabajo con una carga física extrema muy duro y por otro lado pues hay una industria vinícola muy importante también que también tiene un trabajo manual muy importante he titulado el caso como homalgia derecha mujer joven con trabajo manual de carga que no es ningún diagnóstico soy consciente de eso pero precisamente para llamar la atención de que la falta de diagnóstico muchas veces hace que el paciente discurra sin rumbo por diferentes lugares sin que lleguemos a buen puerto y pongo que es joven porque con 45 años estoy convencido y coincidiréis todos conmigo de que es una mujer joven pero es que la abuela de esta mujer tiene 109 años y sigue dando guerra con lo cual es una persona que puede tener mucha expectativa de vida por delante y pocos antecedentes una hipertensión a tratamiento de una lapir y una dislipemia con su atorvastatina y esta mujer trabajó 22 años en la industria de la pizarra en lo que es el oficio que se llama labrador que es esta imagen que ven aquí a la derecha que consiste en los bloques de 200 kilos que están extraídos de la cantera los fragmentan manualmente en losas de un tamaño menor para ser más manejables para su posterior procesamiento y esto lo hacen pues en una jornada que no es inferior en ningún caso a 8 horas después de 22 años trabajando y de múltiples episodios de hombro doloroso en su mayoría atribuidos a una tendinopatía calcificante pues esta mujer toma la decisión de que si a los 40 años estoy con los hombros destrozados mejor cambio de profesión la buena de esta mujer que empezó en la trabajo de la pizarra con 18 años redirecciona su actividad laboral al servicio de limpieza del hospital y traslada a su residencia de la comarca de Valdehorras pues a la ciudad de Urens y ahí pues es donde empieza su periplo nuevamente con un episodio de un hombro doloroso especialmente intenso y con varias consultas previas de pasillo pues con los compañeros con los que coincidía a lo largo del hospital y en este contexto es importante señalar que en Galicia trabajamos con una historia electrónica completa que es común para todos los médicos o sea cualquiera de nosotros tiene acceso a lo que haya escrito cualquier sanitario en cualquier lugar de Galicia en cualquier hospital en cualquier centro de salud aparece desde la medicación será administrada las pruebas realizadas los ingresos las atenciones en urgencias los comentarios de enfermería durante el ingreso tras el alta etcétera y esto hace que cuando nosotros recibimos las interconsultas podamos de alguna manera acceder a la historia tener más datos de los que figuran la propia interconsulta y de alguna manera citar a esa persona acorde a la prioridad de su proceso y a la situación en la que se encuentra y además nos encontramos ahora en el contexto del coronavirus en este momento en el que os estoy hablando estamos nuevamente confinados que condiciona pues también tanto la actuación en consultas como todo lo que es la citación de forma que en este caso clínico que voy a intentar reproducir fielmente cómo fue su discurrir hay una parte que es previa a la primera consulta y una parte que será posterior a esa primera consulta cuando yo analizo qué voy a hacer con esta con esta paciente me encuentro con que se han cursado dos interconsultas al servicio en una figura única y exclusivamente homalgia derecha severa refractaria que nuevamente no es un diagnóstico sino que es describir un síntoma una situación clínica de una paciente que tiene un dolor de hombro intenso y en el que no ha funcionado el tratamiento que le haya sido instaurado en la segunda interconsulta viene más completo ya hace referencia a que tiene una tendinopatía calcárea de supraspinoso refractaria tratamiento convencional apuntan hacia un probable hombro congelado y solicitan a nuestro servicio que se valore terapia con ondas de choqueo técnicas intervencionistas bien sea un bloque del supraespinoso perdón del supraescapular bien sea una técnica de hidrodilatación o bien sea una técnica de barbotas o de función a una aspiración del calcio que pueda tener esa calcificación y se aporta como prueba de imagen la que vemos aquí en la parte derecha en la que se ve pues una milimétrica calcificación que de entrada podría hacernos pensar en que es poca calcificación para tanto dolor pero bien es cierto que la disociación entre las pruebas de imagen y los síntomas que presentan los pacientes es algo que vemos a diario con lo cual pues estamos en una situación que tampoco nos permite tomar decisiones al respecto claro y ahí me planteo me fijo en ese momento además que sea radiografía es de junio del 2016 y lo primero que me planteo es si solicito alguna prueba nueva para esta paciente una nueva radiografía me planteo otras cosas opto por concertar una cita a la paciente el mismo día que se le haga un nuevo estudio radiológico y ese día pues me encuentro con la sorpresa antes de que la paciente entrara a la consulta de que se le ha realizado una radiografía actualizada en la que no se visualiza calcificación alguna y nuevamente surge pregunta ¿qué hago ahora? como no hay calcificación creo que el problema está resuelto y doy de alta a la paciente me planteo solicitar otra proyección todos sabemos que la radiografía transforma una realidad tridimensional en una imagen bidimensional y eso sobre todo en superficies esféricas pues tiene sus limitaciones o opto por la resonancia que al fin al cabo como es compañera existe esa leyenda urbana del mal pronóstico de los compañeros del hospital y seguro que ahí todo puede ir mal me parece razonable pedir otra proyección llamo al compañero de rayos para que le repita la radiografía y compañero pues hace dos proyecciones en las que se evidencian tanto la imagen de la izquierda aunque queden ocluidas en parte por la cabeza del húmero como la imagen de la derecha que hay más de una calcificación en este hombro derecho de esta compañera y la paciente pues pasa a la consulta y en mi cabeza pues digo ¿qué voy a hacer con esta paciente? o sea ¿qué actitud tomaría? de hecho ese día estaba conmigo un residente y lo que me preguntó es directamente cuál de las tres técnicas iba a hacer si un barbotás si aplicarlo andas de choque o si le iba a mandar a hacer técnica de iontoforesis con ácido acético que es algo muy extendido en el medio en el que trabajamos y entonces yo le respondo al compañero información que lo más adecuado sería evaluar en qué situación se encuentra la paciente la paciente entra se ve a una paciente afectada por el dolor describo un dolor que evalúa con un EVA de 10 incluso si le permitiésemos decir algo más de 10 también lo diría como el dolor más intenso que ha tenido en su vida expresa además clara intensidad diferencial con otros episodios de dolor que haya tenido previamente no es capaz de precisar si es un dolor anterior posterior lateral duele todo y expresa un temor a malignidad por la situación comparativa con otros procesos que haya tenido en ese mismo hombro anteriormente y reclama la resonancia como técnica de ayuda también para llegar a filiar el caso pasamos a la exploración física muy afectada por el dolor apenas se deja explorar no es reacia todo yo le propongo hacerle un bloqueo para permitir de alguna manera manipular ese hombro me habla de que tiene una quemadura por yontoforesis que no quiere nada que lo que quiere es que se le pida una resonancia y se le dé un diagnóstico porque no sabe si tiene algo malo o no en ese momento yo le digo a la paciente que sin ningún problema que la resonancia se le solicita pero que bueno que en cualquier caso que necesito ver en qué situación está para poder tramitar la prueba parece que eso la tranquiliza al fin y al cabo pues la resonancia el saber que a un paciente proporcionarle una puerta para tranquilizar su cerebro pues también es algo positivo y consigo que la paciente pues haga esto es lo que me permitió explorar en ese momento y bueno hace esa flexo abducción y ese intento de rotación externa que cuando menos pues es un tanto llamativo parece que no se deja explorar entonces tenemos dos opciones pensar que con lo que hemos visto tenemos información suficiente para proceder o pensar que aunque tenemos algo más de información que teníamos antes de ver a la paciente y de intentar explorarla esta información todavía es insuficiente para un diagnóstico aproximado y mucho menos certero y mucho menos para decidir el tratamiento me parece en ese momento que de alguna manera tengo que manipular más ese hombro y con maniobras de distracción y hablando con la paciente consigo pues evidenciar que claramente el balance articular pasivo es mucho mayor que el balance articular activo de forma que pues recapitulando un poquito el caso después de todas estas vueltas tenemos una mujer de 45 años con una colaboración una actitud condicionada por un temor a la malignidad con un diagnóstico de imagen de tendinopatía calcárea de hombro derecho poco probable diagnóstico de hombro conjolado con una exploración tan discordante entre el balance articular activo y el pasivo y el siguiente paso que me planteo es hacer una exploración ecográfica para intentar de alguna manera ver en qué situación está ese hombro y decidir qué actitud terapéutica voy a desarrollar el término pocus es un término que traigo aquí a colación que hace referencia a estas siglas inglesas point of care y hace mención o se refiere a la realización de un estudio ecográfico que no tiene por qué ser sistemático por un médico no especialista en el diagnóstico por imagen y que finalidad fundamental es la exploración física de una forma rápida evaluando las estructuras claves para saber en qué situación estamos en nuestro servicio empezamos haciendo técnicas de tipo pocus tienen mucha importancia porque tienen un impacto clínico muy notable hay publicaciones que demuestran que hay una diferencia clara entre la asistencia a urgencias en pacientes con patología musculoesquelética en los que se ha utilizado técnica de ultrasonido para el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico frente a aquellos que no han no han sido atendidos con la implicación del ultrasonido en su diagnóstico y en su tratamiento en nuestro servicio empezamos haciendo pocus pero a día de hoy hacemos ya una exploración protocolizada y hemos dado un paso más hacemos ecografía diagnóstica intervencionismo ecobiado y siempre procedemos igual o sea con todos los pacientes que hay que realizarse una ecografía pues cualquiera de nosotros hace el mismo protocolo empezamos por la porción larga del bíceps en eje corto en eje largo en este caso pues nos ofrecen estas imágenes a continuación hacemos rotación externa para anteriorizar el subescapular también en eje largo y en eje corto y a continuación pues exploramos el tendón del supraespinoso intentando posicionar el hombro en rotación interna en el caso de esta paciente conseguimos una rotación interna bastante buena con un poquito de esfuerzo consiguiendo que colocase la mano como en una actitud de introducirla en el bolsillo de un pantalón trasero aquí podemos ver una dos tres cuatro calcificaciones en el tendón del supraespinoso y una posible calcificación en la unión del tendón del supra y del infraespinoso que vemos que tienen diferente comportamiento acústico la sombra acústica posterior es diferente entre estas dos respecto a esta y respecto a esta final de aquí esto nos permite de alguna manera clasificar frente a la clasificación clásica de Gartner en radiografía utilizamos la clasificación de Bianchi que establece cuatro grados en función del comportamiento de la sombra acústica posterior que genere en el estudio y esto está también en relación a la cuantía la densidad de calcio que tenga la calcificación la mayor cantidad de calcio en mayor sombra acústica y cuanto menor cantidad de calcio menor sombra acústica y esto pues nos revela un borramiento del periósteo del húmero o el mantenimiento del periósteo progresando de uno a grado cuatro llegados a este punto una cosa buena que tiene la ecografía es que nos permite hacer una exploración funcional y vemos si hay compromiso su acromio y su coracoideo realizando un test dinámico para que no esté familiarizado con la técnica esto que vemos aquí es el acromio esto que tenemos aquí sería el húmero y aquí tendríamos el espesor del supraespinoso con sus calcificaciones esto sería con el brazo en reposo y esto sería en aducción de forma que esto se aproxima aquí y parte del supraespinoso entra debajo del espacio subacromial y en función de cómo se comporta esa maniobra dinámica pues sabemos el grado de compromiso subacromial que puede tener este caso en resumen en este punto nos encontramos con que tenemos dos técnicas de imagen una radiografía y una ecografía que nos informan de una tendinopatía calcárea en supraespinoso con varios puntos calcificados y también en la unión conjunta del supraespinoso y infraespinoso de ese hombro derecho no parece haber signos de conflicto subacromial o sucoracoideo y bueno por las circunstancias del caso no fue posible conseguir una aducción suficiente para hacer un acceso a través de la ventana axilar que nos permitiría ver la cápsula articular a través de la axila y tiene cierta rentabilidad también diagnóstica en el caso de una capsulitis adhesiva que era otro diagnóstico de presunción en este caso ¿qué hacemos en este momento? nos vamos a embarbotas y vamos a cada una de las calcificaciones intentamos eliminar calcio hacemos un bloqueo del supraespinoso y planteamos una hidrodilatación nos metemos a hacer tratamiento con ondas de choque cualquiera de las técnicas viendo los resultados de la ecografía con unos tendones en aceptable buen estado en el que no se veían rupturas que de alguna manera condicionasen la lección o surge alguna pregunta más pues hay una cosa muy importante que nos ofrece la ecografía que es que nos permite hacer ecopalpación presionar directamente sobre las calcificaciones y en este caso ninguna de las calcificaciones era dolorosa a la presión de forma que nos encontramos con que si la tendinopatía no es la causa del dolor ¿qué ha pasado ahí? volvemos a replantearnos un diagnóstico poco probable de hombro congelado o a lo mejor está en un estadio inicial efectivamente nuestra paciente tiene motivos para temer una situación de malignidad la ecografía no visualiza el interior del hueso el hueso es poco permeable al ultrasonido de forma que no podemos ver el interior del hueso puede ser que haya un origen extraarticular cervical puede ser patología visceral como anticipaba el doctor Moya nos planteamos explorar de nuevo a la paciente ¿qué hacer? y lo que tendríamos que haber hecho desde un principio y que a lo mejor no hicimos pues porque era una compañera porque no se sacase toda la ropa porque la vimos con mucho dolor que hubiera sido hacer una exploración física completa nos hubiera mostrado esta en la maniobra de protacción escapular esta escapulada tan llamativa y que nos ofrece un diagnóstico alternativo que encaja bien en esta situación y que cambia radicalmente el abordaje pasamos de plantearnos hacer técnicas de infiltración a un abordaje más conservador con una analgesia potente acorde a la intensidad del dolor que tiene la paciente una analgesia compleja mezclando varios fármacos intentando ocupar todos los receptores implicados en la transmisión del dolor y de esa manera aunar sinergias y esfuerzos para controlar el dolor de la paciente es instruida en un programa de ejercicios domiciliarios y hacemos un seguimiento en una modalidad mixta online presencial online hemos desarrollado mucho esto por las circunstancias derivadas del coronavirus y tenemos pues desde seguimiento vía webcam desde seguimiento a través de whatsapp hasta seguimiento por telellamada en función de las circunstancias que tenga el paciente y con respecto a pruebas complementarias pues se le pidieron las dos la resonancia y el electromiograma y dos apuntes muy sencillos la resonancia pues nos ofrece signos hallazgos en relación a las consecuencias que tiene un pársonas que es una neuritis de una rama de peso brachial más frecuentes en el nervio torácico largo y esta neuritis lo que hace es una pérdida de función y los cambios que vemos pues están en relación con la atrofia muscular y los cambios derivados de esta neuritis y en el caso del electromiograma que sería el diagnóstico de confirmación en un caso como el que presentamos pues también es importante destacar que entre esta entidad entre sus causas hay procesos virales que lo pueden desencadenar y recientemente pues se ha publicado un caso relacionado con una infección por coronavirus que tan acolación pudo sacar en este momento en las circunstancias de pandemia destacar que aunque lo más habitual es un caso como el que acabamos de presentar puede afectar a diferentes ramas nerviosas y presentar pues una clínica variable y no siempre puramente motora y el mensaje final pues sería que este este diagnóstico hubiéramos llegado con una exploración adecuada que la exploración pues se retrasó condicionada por la fe que podíamos tener en pruebas de imagen como es el caso de la radiografía como es el caso de la resonancia que en este caso eran concordantes podían no haberlos ido y quedan en el aire una pregunta y es si no hubiera calcificación en la primera radiografía actualizada si eso hubiera sido así si realmente ya desde un principio hubiéramos centrado nuestra actitud en la exploración termino con unas imágenes de Eurense Eurense es la segunda ciudad termal de Europa tan solo Carlos Vivari nos gana en litros de agua hay establecimientos termales por toda la ciudad desde el centro del casco histórico hasta los parques es una ciudad con una tradición histórica muy importante una cultura romana que también ha dejado sus influencias y una gastronomía muy interesante así como en las riberas tanto del río Miño como del río Sil una industria vinícola también muy llamativa así que desde Eurense muchas gracias y si alguna vez quieren venir a visitarnos encantados estaremos de recibirlos muchas gracias muchas gracias Joan déjame hacerte algunas preguntas en esta paciente se pidió una resonancia magnética finalmente sí por tranquilidad mental de la paciente más que nada pero pidieron qué resonancia magnética una resonancia magnética estándar del hombro del hombro bien no del plexo brachial del hombro no del plexo brachial y cómo confirmaron digamos la presencia de un personaje Turner mediante estudio electromeográfico afectación del nervio torácico largo claro porque te iba a decir el diagnóstico diferencial en realidad puede ser una cosa es la lesión del nervio torácico largo o parálisis de Bell o nervio de Bell y otra es del plexo brachial porque me llama la atención que sea tan localizada esa digamos escápula lata en general hay muchos tipos de personaje Turner pero uno está acostumbrado a ver que hay atrofia de la fosa supraespinosa infraspinosa esta paciente eso no lo tenía era puramente la escápula lata con lo cual tiene más el perfil de una lesión aislada del nervio torácico largo más que del plexo ¿no? sí esa es la sensación que nos da perfecto y a las calcificaciones porque lo común es que ese tipo de lesiones no cursen con pérdida de movilidad de la articulación glenohumeral a ver yo llegados a este punto estoy convencido de que la pérdida de movilidad era por el dolor que sentía la paciente y el miedo atroz que tenía movilizar el hombro en base a experiencias previas ella había tenido no recuerdo pero a lo mejor nueve o diez episodios de tendinopatía había pasado mucho dolor y sabía que cuando movía le dolía más entonces fue muy llamativo el momento en el que la distraje que le dije tranquila la resonancia se te va a pedir estate tranquila por favor mira hacia la ventana y en ese momento levantas el brazo y ves que hay un recorrido articular llamativamente un balance pasivo llamativamente discordante con la capacidad funcional que manifestaba la paciente entonces era cuadro condicionado y bueno pues por el temor que tenía la paciente de alguna manera pues tener algo algo malo bien estoy pendiente de revisar porque es una paciente del 14 de septiembre pero puedo anticipar que está el dolor aceptablemente controlado está adherida con buena adherencia a un programa de ejercicios y yo creo que la revisaré a finales de este mes o sea que en una semanita tendremos ya una evolución bien muchas gracias ahora nos va a hablar el licenciado Pablo Cabáñez de la cinemática de los cuadros de hombro congelado como para completar un poco el panorama le doy la bienvenida a la doctora Karin Freitag de Madrid que nos acompaña bienvenida Karin hola buenas tardes a todos muchas gracias Daniel antes de empezar puedo hacer una una pequeña un pequeño comentario me dejas Daniel si por favor muchas gracias es que esta mañana hemos tenido una webinar de hombro de la de SETLA de la Sociedad Española de Traumatología Laboral y lo que se definió como más importante antes que cualquier prueba para el hombro fue la exploración clínica la exploración clínica es la prueba más importante cuando aparece y está en concordancia con lo que nos ha dicho el compañero que si hubiera hecho esa exploración clínica completa desde el principio se hubiera sospechado el diagnóstico pues nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias adelante Pablo bueno buenas tardes si nos basamos en lo que es el análisis desde la patomecánica del hombro congelado vamos a encontrar fundamentalmente con tres características la retracción la retracción a nivel de la cápsula glenomeral la rigidez a nivel periescapular y el disbalance de los músculos estabilizadores tanto de la escápula como de aquellos que son los encargados de mantener el centrado correcto de la cabeza humeral en la glena de la escápula si nos basamos entonces en esas tres características y analizamos un poco más en detalle lo que es la retracción capsular vamos a ver que habitualmente tiene una progresión afectando inicialmente el sector del intervalo de los rotadores con este estudio por ejemplo que es una animación digital que busca representar lo que es los patrones de estrés y los sectores de la cápsula que van sintiendo el estrés en cada uno de los movimientos en un paciente con hombro congelado vemos en las imágenes de la derecha lo que está representado en celeste que son las zonas de esa cápsula que están siendo solicitadas solicitadas a cada uno de los movimientos en un paciente con hombro congelado inicialmente entonces la afectación del intervalo de los rotadores que también lo podemos ver en esta imagen en plan horizontal en una resonancia la cual va a estar comprometiendo inicialmente los movimientos de flexión y rotación externa luego avanza lo que es el cuadrante anterior inferior incluyendo no solo el sector de la cápsula glenomeral sino también al ligamento glenomeral medio y ahí implicando ya más los movimientos de rotación externa en aducción y los primeros grados de abducción luego avanza a lo que es el sector del receso axilar esta imagen que vemos en plano frontal en la izquierda y cuando abarcan lo que es el complejo glenomeral inferior dentro de lo que es la biomecánica clínica nos basamos todo el tiempo en lo que es la relación estructura-función entonces para entender una alteración funcional pensar qué pasó en esa estructura y recordamos la descripción de Rockwood que el glenomeral inferior es un complejo que tiene una banda anterior que se está insertando en la mayoría de los individuos en hora 2 a 4 en el reborde glenoideo una banda posterior predominantemente insertándose entre hora 7 y hora 9 y un fondo de saco que es el que le va a estar dando soporte a la glena a la cabeza humeral cómo es la mecánica de esta estructura cuando se acerca a los 90 grados de abducción combinando rotación externa va a entrar en tensión la banda anterior limitando el movimiento y en 90 grados de abducción con rotación interna lo hará la banda posterior si hablamos del segundo componente que era la rigidez periescapular vamos a ver que todas esas retracciones de partes blandas va a estar afectando otro capítulo de la biomecánica que es la osteocinemática esta que estudia el movimiento del hueso en el espacio sin importar las fuerzas que generaron ese movimiento en este caso vamos a ver que esa rigidez periescapular va a estar alterando el normal movimiento en el espacio de la escápula y de la clavícula y esto va a estar resultando con compensaciones a nivel escápulo-torácico acromioclaviculares y esternocococlaviculares que se van a estar dando en todos los componentes del complejo del hombro y en los tres planos del espacio a la vez de esta manera cuando evaluamos esa reducción que está limitada en la paciente vamos a ver que se va a estar dando en forma en bloque con movimientos compensatorios dado que se van a estar compensando a nivel escápulo-torácico los grados de movimientos que no se están pudiendo lograr a nivel escápulo-humeral con lo cual vamos a encontrar clínicamente una exageración en lo que es la elevación el tilt posterior y la báscula externa de la escápula esto va a estar pudiendo ser sostenido por un disbalance muscular esta articulación entonces va a tener que reestructurar su control motor porque va a reclutar todas las compensaciones que tenga a su alcance en pos de lograr la función la función va a ser ubicar la mano en los tres planos del espacio o al menos cumplir con el gesto motor que persigue de esta manera se van a alterar todas las cuplas de fuerza y vamos a encontrar que registros electromiográficos evidencian una hiperactividad del trapecio superior en detrimento del cerrato mayor pero esta báscula externa tiene que ser suficiente para compensar el déficit abductor a nivel glenumeral con lo cual va a estar reclutando como vemos en los estudios de Kibler en exceso todo lo que es el trapecio inferior para sostener esa báscula externa lo más posible en el transcurso del recorrido del movimiento de esta manera el rombo estático dinámico que nos describe Viladot que es esa continuidad muscular y activaciones musculares que nos garantizan la unión mecánica correcta entre la columna y el hombro va a estar totalmente alterado porque ya no tenemos un movimiento coordinado no es sincrónico sino que ya empieza a reclutar compensaciones y se mueve en bloque y así como estaba afectada la estabilidad a nivel de la escápula respecto a autógras a nivel escapular vamos a ver también alteraciones en el correcto centrado de la cabeza humeral en la glena si lo resumimos a un diagrama de cuerpo libre en condiciones normales toda esta interacción de fuerzas deberían encontrarse en equilibrio fuerzas como el peso del miembro superior las activaciones musculares del deltoides del manguito rotador también con la sinergia con el supraespinoso todas esas fuerzas coaptadoras que nosotros descomponemos en componente longitudinal y rotatorio el componente longitudinal va a estar generando compresión a nivel de la superficie articular y esa compresión va a encontrar una reacción articular en sentido contrario con misma dirección y módulo y a eso le tenemos que sumar y que va a estar ocurriendo muy protagonista en estos cuadros de hombro congelado las fuerzas de fricción articular dado que la coaptación es mayor con lo cual ante cualquier intento de movimiento esa fricción va a ser de mayor magnitud hablábamos del centrado de la cabeza humeral va a estar comprometida en el plano horizontal así como estaba afectado inicialmente todo lo que era el intervalo de rotadores y el componente anteromedial de la cápsula esto se va a expandir a lo que es la retracción y acortamiento y espasmo reflejo del subescapular con lo cual esa esa cupla de estabilidad en sentido anteroposterior para mantener el centrado de la cabeza humeral en la glena en el plano horizontal como lo vemos en el gráfico de la derecha va a estar alterado también todo este desbalance muscular a nivel escápulo humeral será un resultado de que la cabeza humeral resultará ascendida y se van a estar modificando los centros instantáneos de rotación que son los puntos alrededor del cual se va a estar moviendo son los puntos por donde pasa el eje de movimiento para cada uno de esos instantes esos centros instantáneos de rotación también están modificados y por último para considerar también que estos pacientes que realizan sus actividades de la vida diaria en rotación interna y con la limitación de reducción y rotación externa van a estar padeciendo este desorden de los vectores de reacción articular los estudios de Poppen y Walker nos cuentan que en posición de posición anatómica que es la posición cero vamos a ver que las fuerzas de reacción articular tienen la magnitud como vemos aquí el vector n es en posición neutra si yo en posición anatómica genero una rotación interna el módulo de esa fuerza de reacción articular es mayor ahora fíjense que pasa en una glenomeral que realiza o intenta realizar una reducción en rotación interna que sería el caso homólogo al hombro congelado vemos que el vector de la rotación interna es casi dos veces si lo hiciera en rotación neutral o en rotación externa y lo mismo ocurre aunque ya es un poco más parejo entre la rotación interna y externa pero sigue siendo casi el doble a la rotación neutra un intento de abducción a los 60 grados lo cual esto también puede colaborar con el cuadro de dolor que cursan este tipo de pacientes muchas gracias Pablo vamos a avanzar con el próximo caso que nos va a presentar el licenciado Gastón Moafara ahí voy buenas tardes a todos yo me desempeño asistencialmente en el hospital Piñero acá de la ciudad de Buenos Aires y académicamente en la universidad Favaloro antes de iniciar con el caso clínico específicamente me gustaría contarles un poco cómo abordamos los pacientes con un cuadro clínico de hombro en nuestro servicio la patología de hombro representa el tercer motivo de consulta en primer lugar dedicamos un tiempo a la entrevista con el paciente seguido de eso continuamos con el examen físico general sigue evaluando los impedimentos si hay o no una interacción en error activo o pasivo evaluamos la extensibilidad de la cápsula articular fuerza muscular y si consideramos necesario el control sensorial motor incluimos también dentro de la evaluación la utilización de pruebas ortopédicas específicas nosotros en el consultorio habitualmente lo que hacemos es agrupar los diferentes test un poco como dijo el doctor Francisco Sánchez sabemos que es insuficiente pero también es necesario nos va orientando de acuerdo a qué es cuál es el cuadro clínico que puede estar presentando el paciente a todo esto hay que incluirle el análisis de los estudios complementarios también utilizamos cuestionarios de incapacidad en la población argentina uno de ellos que está validado transculturalmente a la población argentina es el cuestionario bases y cuando no no podemos encuadrar al paciente dentro de un diagnóstico preciso utilizamos también el procedimiento de modificación de síntomas de hombro descripto por un kinesiólogo que se denomina Jeremy Lewis que se trata básicamente de unas pruebas estandarizadas que lo que buscan es reposicionar estructuras facilitar un movimiento o neuromodular síntomas toda esta información la volcamos en una ficha de evaluación para facilitar luego su registro y su análisis y ahora sí metiéndonos específicamente en el caso clínico voy a comentarles el caso de una señora de 67 años compañera de trabajo es enfermera pero se desempeña en el mismo hospital ella ingresó en septiembre del año pasado y el diagnóstico médico de derivación era de homalgia derecha después Federico profundizará acerca de los diagnósticos médicos y si es verdaderamente o no un diagnóstico como antecedentes personales la señora presentaba hipotiroidismo e hipercolesterolemia ambos dos en tratamiento farmacológico y también en el momento de evaluación presentaba cervicalgia según lo referido no tenía patología previa en hombro cuando indagamos un poquito nos comentó que tenía dolor e incapacidad funcional de cuatro años de evolución en el hombro derecho es el lado hábil para ella solo menciona como posible antecedente un traumatismo por caída de propia altura en el año 2001 presentaba dolor nocturno tomaba antiinflamatorio solamente como medida de rescate no fue infiltrada previamente y tenía una resonancia magnética del año 2010 con signos de ruptura del labrum anterior al examen físico tenía dolor a la palpación de diferentes regiones topográficas a la evaluación de rango de movilidad activa observamos que completa la flexión al igual que la reducción como verán a continuación si ustedes pudiesen ver la cara de la señora estarían viendo un gesto de dolor en este caso está tapado en la evaluación de rom pasivo la señora presentaba en el hombro afectado una flexión conservada rotación externa analítica de 80 grados e interna de 85 grados ahí están pudiendo observar la evaluación de gesto exploratorio básico 1 que evalúa la rotación externa y en segundo lugar el gesto exploratorio básico 2 o rascado de Apley en cuanto a los test ortopédicos específicos acá podrán ver el lag sign para la rotación externa que es positivo no puede sostener esa rotación y posteriormente verán el test como bien dijo también creo Francisco tiene varios nombres este test es el test de Job o MT-CAN que resulta positivo en el caso de presentar dolor o debilidad para sostener el miembro también fue evaluado otros test como el lift off test que dio positivo el Hawking-Kennedy que también fue positivo y el signo de NIR inicialmente que si bien no tenía alteración en la movilidad presentaba dolor por lo tanto fue positivo bien también fue evaluada la presencia de disquinesia escapular que fue evidente después les mencionaré que me dice a mí que es evidente o leve en cuanto a la evaluación de fuerza miren este es un dato muy interesante en el hombro derecho que es el hombro afectado la señora tenía 2 kilos de fuerza de rotación externa mientras que en el hombro no afectado de 16 kilos la rotación interna no tenía diferencias significativas y nosotros en el consultorio los basamos en la relación entre rotadores externos e internos el valor que presentaba para el hombro derecho es de 0,14 y en el hombro izquierdo de 1,06 tomando como valor de referencia según lo publicado por Ancubis 0,66 en cuanto al cuestionario funcional ACES es interesante ver la diferencia en cuanto al puntaje obtenido para cada hombro en lo que respecta al hombro afectado pudo alcanzar un máximo de 36 puntos vale recordar a menor puntaje mayor incapacidad fíjense que el hombro izquierdo no tenía ningún tipo de incapacidad en cuanto al dominio dolor basado en la escala visual análoga tuvo un puntaje de 7,6 bien eso en lo que respecta a la evaluación de la paciente nosotros la interpretamos como un síndrome del manguito rotador ahora bien me parece interesante quizás mencionar cómo realizamos la evaluación de diferentes impedimentos en primer lugar les quiero contar que actualmente nos encontramos utilizando una aplicación que es el Clinometer que cada kinesiólogo lo tiene instalado en su celular esto está disponible tanto para el sistema operativo Android como para el sistema operativo iOS tiene un error de medición de más o menos 2 grados y lo bueno de esto es que todos tenemos un celular a mano por lo tanto es muy fácil evaluarlo ahí están viendo la evaluación de la rotación externa rotación interna acá es interesante aclarar algo cuando llegamos a este punto tenemos que observar si existe o no un despegue anterior del hombro porque eso lo que me está diciendo es que está provocando una compensación y ahora podemos ver la flexión en cuanto a la medición de fuerza nosotros contamos con un un ángel un dinamómetro que lo que hace es evaluar fuerza de prensión en la mano que esto fue validado por Ancouz para evaluar también fuerza de rotadores externos e internos lo importante saber es utilizar un medio intermediario entre el antebrazo y el dinamómetro para evitar el dolor que provoca el punto de apoyo lo que vamos a hacer es colocarlo a dos centímetros por encima de la muñeca le vamos a pedir una rotación externa en este caso de dos a cinco segundos en tres oportunidades con descansos entre cada uno y lo vamos a comparar con el lado heterolateral en cuanto a la rotación interna se cambia la posición del dinamómetro y se le pide lo mismo en este caso de rotación interna ¿por qué tomamos esto? bueno, está demostrado que en pacientes con dolor de hombro la rotación externa se encuentra disminuida ¿y por qué usamos un dinamómetro? porque también está demostrado que las manos de los kinesiólogos a la hora de evaluar diferencias de fuerza solamente pueden detectarla cuando existe una diferencia mayor al 25% que en este caso el caso clínico de la señora al ser tan significativo posiblemente nuestras manos hubiesen podido evaluarlo en cuanto a la disquinesia usamos el test de disquinesia escapular descripto por Philly McClure en el mismo se le solicita al paciente que realice cinco repeticiones bilaterales de flexión y abeducción de acuerdo al peso del paciente le vamos a colocar mancuernas de uno o dos kilos si es mayor de 68 kilos le damos dos kilos si es menor le damos un kilo de acuerdo a la cantidad de movimientos que presenten anormalidad escapular vamos a decir que el movimiento es anormal sutil si es menos de tres o si es más de tres que es una normalidad evidente también usamos creemos que la disquinencia hay que evaluarla en forma dinámica por eso utilizamos los test descriptos por Ben Kibler y Anoyasha de asistencia escapular y de retracción escapular por último los clúster que nosotros usamos que están en la ficha de evaluación están basados en el trabajo de Lori Mishner del año 2009 y en el trabajo de Eric G. G. Duce que es una revisión sistemática para evaluar desgarro manquito rotador eso es todo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gastón vos nos decías que digamos a ustedes esta paciente le llega sin diagnóstico prácticamente así es Daniel claro ahí evidentemente hay una falla del sistema porque ustedes debieran recibir la paciente con un diagnóstico concreto y vos referías que ustedes concluyen que lo que tiene es un síndrome del manguito rotador ¿qué es para ustedes un síndrome del manguito rotador? porque para ustedes puede ser una cosa y para mí puede ser otra bien nosotros lo interpretamos como un conjunto de síntomas o signos asociados al manguito rotador en general nosotros lo que decimos es que tiene una patología del espacio subacromial y últimamente sé que quizás no es la línea editorial de la asociación pero hablamos del dolor de hombro asociado al manguito rotador según la definición de Jeremy Lewis ¿por qué llegamos a eso Daniel? básicamente porque la prevalencia de patología del espacio subacromial en nuestro servicio representa más o menos el 75% en general se caracteriza por ser una población trabajadora de 50 a 54 años de edad con mayor predominio de mujeres y con un ACES que está en 49 puntos aproximadamente bien ahora no hay forma de que ustedes puedan descartar que esa paciente no tenga un tumor del vértice pulmonar o que no tenga una metástasis en la cabeza del hombro es decir a ustedes el sistema de alguna manera los expone a tener que hacer un diagnóstico más por las estadísticas del servicio que por la información exacta que puedan tener del paciente ese es mi temor es real eso Daniel sí es real eso lo que existe creo que toda persona trabaja en el hospital en un hospital público sabe que lo que existe es mucho diálogo con los médicos entonces muchas veces cuando nosotros evaluamos y tenemos dificultades en lo que respecta a la evolución del paciente con el tratamiento propuesto nada hablamos con el médico le decimos che mira me parece que algo no está andando bien de la misma manera no contamos con resonador en el hospital entonces muchas veces se utiliza la ecografía y vamos generando ese diálogo permanente con el médico pero sí es real lo que decís está igual acá eso es un tema el otro tema la evaluación del punto de vista de la función del hombro me parece espectacular acá hay una pregunta ¿cuál es la utilidad clínica de comparar la fuerza muscular de las rotaciones lado sano lado afectado? y para tener un parámetro porque no tenemos valores de referencia hoy en día tenemos valores de referencia en población atleta overhead en el trabajo de ANCUIS la realidad es que prepandemia estamos desarrollando un estudio multicéntrico de seis centros de Argentina no recuerdo si eran seis o siete para tener valores de referencia en esta población heterogénea no solamente algo tan específico como el atleta overhead pero bueno el objetivo era alcanzar mil sujetos obviamente que no eran pacientes de hombro y bueno para tener valores de referencia porque no los tenemos bien muy bien vamos a avanzar con Federico Alfano que sé que tiene una presentación complementaria a la tuya y en todo caso después si van surgiendo más preguntas vamos avanzando gracias Daniel ¿se ve ahí mi presentación? sí bueno la idea es mostrar desde el enfoque médico cómo uno logra armar el diagnóstico del síndrome del magnitor rotador lo que creo que el diagnóstico es en definitiva un constructo como bien decía recién Gastón los síndromes son un conjunto de síntomas y signos de los cuales pueden estar compuestos por varias entidades en sí mismas es habitual en el síndrome magnitor rotador que el paciente se refiere a un dolor nocturno muchos tienen una mala calidad de sueño cuando se apoya en un lado tienen que buscar una posición lo despierta el dolor no se debe localizar en la B deltoidea en la cara lateral del brazo incluso se palpa en un nóbulo ni el dolor nocturno ni el dolor en la B deltoidea son por supuesto patognomónicos como ninguno de los hallazgos del cuadro clínico o sea un paciente puede tener un dolor referido en la cara lateral del brazo por un montón de patologías desde un hombro congelado una atrocesión numeral una retracción capsular ¿por qué? porque el hombro está innervado fundamentalmente por las metámeras de la quinta y la sexta raíz cervical por lo cual las insistencias referidas en la cara lateral del brazo incluso del antebrazo pueden estar ocasionadas por cualquier entidad otra cosa que suelen quejarse es la pérdida de la rotación interna cuando se ponen un saco los varones o las mujeres cuando se colocan en el corpiño cuando van el auto manejando las mujeres a veces dicen que buscan la cartera atrás y les duele y suelen tener en el relato a un antecedente de sobrecarga o traumatismo como desencadente del dolor no necesariamente de una lesión yo creo que es importante seguir un orden luego del relato una tentación muy común sobre todo en los traumatólogos es pasar de relato a los test provocativos digamos eso lo llaman un sesgo de anclaje el paciente dice yo tengo otro dolor de la noche me viene la cara de la teta de brazo uno dice bueno chau es un manguito rotador hasta que se hemos encontrado entonces vamos directamente a hacer test provocativo como el test de NIR el test de Hawking si son positivos y si encima encontramos una lesión estructural en la resonancia es muy difícil que alguien nos convenza de lo contrario por lo cual creo que es muy importante para evitar este tipo de sesgo de anclaje combinado con un sesgo de confirmación poner en el medio lo que es una evaluación funcional global ¿por qué? porque primero que nos va a hacer pensar luego qué tipo de hallazgos encontramos en los test ortopédicos y por otro lado porque los test funcionales tienen capacidad de poner en contexto a su vez los test provocativos del hombro ¿qué es lo que hablamos fundamentalmente? yo creo que el traumatólogo tiene que por lo menos ver el comportamiento de la escápula si tiene una disquinizia o no cuál es el grado de movilidad pasiva que tiene el hombro lo más habitual es que la relación de pérdida de movilidad articular más comúnmente asociada a la adhesión del magnético rotador es la pérdida de la rotación interna lo mismo que la debilidad de los rotadores externos en el trabajo de ANCULS que hicieron infiltraciones con solución salina hipertónica y veían qué debilidad es la que más preponderaba digamos luego la provocación del hombro ¿sí? y vio que cuando hay dolor de hombro lo que más se pierde son los rotadores externos entonces yo creo que uno tiene que ver más o menos cómo es la debilidad de los rotadores externos si existe o no si hay una asimetría y luego los factores que pueden llegar a provocar un impeachment extrínseco como la cifosigorsal una es que tenemos la versión funcional ir a los test provocativos y los test de integridad que son los test ortopédicos que se dividen en esos dos puntos para el manguito rotador lo que somos es el test de NIR el test de Hawkins el test de arco doloroso el Fulcan Test las pruebas de integridad sirven más bien para ver las lesiones masivas ¿sí? el lag sign los rotadores externos es para ver el manguito rotador postreo superior cuando el lag sign supera los 40 grados hasta podemos considerar una lesión del redondo menor como hay patología asociada al manguito rotador creo que es importante también descartar la patología del bíceps y la croma clavicular en la gente más grande sobre todo y la gente más joven siempre buscar signos de inestabilidad en el umbral muchas veces hay síndromes de fricción subacromial pero que son secundarios a la inestabilidad porque en el joven lo que prima es la inestabilidad y la patología subacromial ya sea intrínseca o extrínseca es la consecuencia de ella yo soy de pedir estudios complementarios en el hombro es muy raro que no llega a solicitarlos realmente muchas veces uno lo pide para confirmar la sospecha diagnóstica pero muchas veces como comentaba recién Daniel uno los pide para descartar otras patologías sobre todo la patología maligna ¿sí? ¿y por qué creo que es importante seguir este orden? es un orden que ustedes lo van a ver en cualquier libro de similogía no es nada nuevo es porque si uno empieza por el estudio complementario es muy difícil que luego podamos adjudicarle la dolencia del paciente a otra cosa que no sea la lesión estructural del magnetorotador yo tengo un paciente que tiene una resonancia una lesión del supraspinoso pero mis test clínicos me hacen pensar que es una radiculopatía de C5 o un conducto estrecho cervical o tiene no sé una debilidad del bíceps asociada a una parestensia de territorio de C6 con un adormecimiento del cuello y la oreja y la oreja a lo mejor puedo pensar que tiene una ciringomielia en vulvo medular entonces la imagen es un hallazgo luego la imagen de la lesión del magnetorotador es un hallazgo y el test el test ortopédico lo que hace es poner en contexto la imagen y a su vez también el test funcional o la variación funcional lo pone en contexto los hallazgos los test ortopédicos yo tengo un déficit de movilidad por un hombro congelado cualquier test provocativo va a ser positivo y de hecho la gran mayoría de esos test son test que yo no voy a poder hacer por el rango de movilidad que tenga el paciente entonces en este sentido el punto de justicia a los test ortopédicos el test ortopédico está tironeado por varias cosas por alteración de la cápsula articular una gran retracción de la cápsula articular nos va a dar quizás falsos positivos con respecto al test de Hawking a ustedes en ir porque cuando hagamos la maniobra es posible que lo que estemos tirando es mucho más de la cápsula posterior que la compresión subacromial otro punto es la estrategia de movimiento del paciente si el paciente compensa con la sin sarcosis es posible que los test ortopédicos encontremos también signos de provocación de la articulación articular clavicular otro punto tiene que ver con el dolor el dolor es un factor que contamina el resultado del test ortopédico un paciente que esté con una gran irritabilidad por un hombro congelado porque tenga una artropatía por cristales por una infección un postoperatorio por supuesto que va a tener un grado de irritabilidad que cualquier test puede ser que le dé positivo y que realmente no represente una compresión del espacio subacromial como si fuera poco las formas del examinador también nos va a modificar la sensibilidad y la especificidad del test hay examinadores que creen que hacen un test de Hawking o que creen que hacen un test de NIR cuando no lo hacen según la descripción original y además a su vez los valores predictivos positivos y negativos a su vez están supeditados a la prevalencia de la patología como decía Gastón recién que en su consulta la gran mayoría son patologías en el espacio subacromial digamos que los test ortopédicos están normalmente condicionados por los hallazgos funcionales si yo tengo un paciente que tiene una gran pérdida de la patología interna va a tener una performance distinta que un paciente que tenga una movilidad libre y muchas veces se le adjudica a mejorar la precisión del constructo del diagnóstico hacer muchas pruebas y yo hago muchas muchas pruebas provocativas es muy probable que yo llegue a un diagnóstico más preciso eso quizás yo creo que aplica mucho más a los test de integridad que a los test de provocación los test de provocación todos el test de Hawking el test de Arco Doloroso el test de NIR son test que son muy sensibles pero son poco específicos o sea lo que prima es la sensibilidad por sobre especificidad cuando hacemos pruebas en paralelos lo que hacemos en realidad es aumentar la sensibilidad del test o del constructo diagnóstico mucho más que la especificidad cuando yo tengo test que tienen una alta sensibilidad y una baja especificidad esas pruebas en paralelos no me mueven tanto la aguja por supuesto si yo le hago 500 test al paciente alguno es posible que le termine dando positivo por lo cual va a aumentar la sensibilidad y el que le dé todo negativo es porque evidentemente no tiene absolutamente nada de nada de nada en el hombro ¿sí? sumado a que aparte hay test que es posible que no podamos hacer un paciente que tiene una gran irritabilidad una pérdida de movilidad es posible que no podamos hacer ciertos test entonces la convergencia de test esto de sumar muchos muchos test en realidad lo que hace es aumentar la sensibilidad y el valor predictivo negativo cuando hablamos de provocación lo ideal es agregar lo que son las pruebas en serie ¿qué es una prueba en serie? yo le hago a un paciente una prueba una prueba A si es positivo bueno le hago la prueba B si es positivo bueno le hago la prueba C y así sucesivamente ¿y cómo es una prueba en serie en un constructo diagnóstico? es hacer un interrogatorio si el interrogatorio realmente me hace pensar en mi vector de pensamiento que es una patología subacromial bueno vamos a buscar los hallazgos funcionales en función de mi sospecha diagnóstica y si el interrogatorio los hallazgos funcionales más en pensar que tal vez sea un síndrome del magnitorotador los test ortopédicos que voy a elegir que sería la prueba la tercera prueba o el tercer escalón van a ir orientados a mi prueba de diagnóstica ¿sí? que son puede ser el test de Hawking el de Niro o cual fuera y si finalmente esas tres pruebas me llevan a esa dirección lo que voy a pedir es un estudio complementario que realmente me busque o confirmar mi sospecha diagnóstica o descartar en el caso que yo requiera otras patologías habitualmente lo que pedimos es una radiografía y una resonancia por lo cual creo que es importante llevarse este concepto que en el hombro sobre todo en lo que es provocación lo ideal es agregar pruebas en serie ¿sí? digamos que cuando colocamos la evaluación funcional previamente a a los test ortopédicos lo que hacemos es balancear un poco lo que es el diagnóstico instintivo de decir bueno sí es un magnito rotador y vamos a la resonancia directamente o peor todavía al informe de la resonancia sino que me lleva a pensar está bien este test me dio positivo pero no será que me dio positivo por tal motivo o por tal hallazgo en la artrocinemática del hombro uno lleva empieza a relativizar los hallazgos ya sean clínicos o imaginológicos y lo que nos invita a contextualizar el hallazgo ¿sí? otro punto es que siempre hacer una evaluación funcional o detenerse hacerla ver los rangos de movilidad ver cómo está la fuerza del paciente cuál es su estrategia de movimiento de grado de irritabilidad nos lleva a balancear un poco en cuanto al protagonismo funcional y el estructural del cuadro clínico uno puede decir bueno este paciente tiene una lesión de manguito rotador y le duele bueno lo puedo ya no operar uno puede decir no, bueno empecemos por otro lado tiene un gran déficit de movilidad tiene una pérdida una pérdida rotación interna tiene una mala estrategia de movimiento una esquina secapular lo que fuera entonces eso me lleva a mí también a plantear cuál va a ser luego mi estrategia terapéutica ¿sí? el tercer punto es que cuando seguimos un orden ¿sí? y buscamos test precisos que sean pruebas en serie lo que hacemos es aumentar la especificidad de los test ortopédicos que son test que como sabemos brillan por su sensibilidad pero realmente carecen de una buena especificidad entonces creo que lo importante es mantener un orden no ir directamente a los test provocativos realmente detenerse a ver cómo se mueve el paciente cuál es el grado de movilidad que tiene ver la fuerza del paciente la estrategia de movimiento grado de irritabilidad bien como decía Daniel hoy las causas o mejor dicho los mecanismos de dolor de hombro no son siempre somáticos o no susceptivos puede ser neuropático puede ser visceral o sea realmente cuando uno interroga bien el paciente hace una evaluación funcional y busca los test ortopédicos uno ya tiene una idea de la calidad del dolor que tiene el paciente por más que después tenga alguna distancia referida podemos realmente asegurarnos que es un dolor no susceptivo y eso es lo que determina que es un dolor mecánico de hombro porque a veces escucho gente que dice no si el paciente mueve el hombro y le duele cuando mueve es mecánico no puede ser algo malo bueno pero una artritis séptica cuando mueve el hombro le va a doler un montón una artropatía porque tal le va a doler un montón o incluso un tumor le puede doler al moverlo entonces un dolor mecánico es realmente cuando uno se asegura que efectivamente es no susceptivo y es provocativo y finalmente lo que creo es que es importante el estudio complementario el estudio complementario muchas veces también nos pone en contexto al test ortopédico y uno lo que hace es encadenar todo esto sino uno lo que hace es buscar información tener un montón de información sobre la mesa en el interratorio en los test ortopédicos pero no puede construir el cuadro clínico entonces creo que lo importante es saber enmarcar el cuadro clínico qué queda dentro qué queda por fuera del cuadro clínico tanto como saber tener una precisión de cuáles son esos hallazgos que vamos a ir obteniendo muchas gracias Federico en función del tiempo vamos a avanzar rápidamente con Gabriel Willick que nos va a mostrar su experiencia en la evaluación con electromiografía de superficie hola a todos bueno buenas tardes buenas noches ya por ahí para España quizá bueno los comparto mi pantalla muy bien el día de hoy lo que estoy preparando es justamente mostrarles una herramienta y lo fundamental de analizar una herramienta es que como estuvieron diciendo hoy a lo largo de toda esta super clase que está más que más que interesante y nos deja algo bien marcado que es que la clínica es soberana y las herramientas vienen a colaborar como decía recién Fede los estudios complementarios nos colaboran y nos corroboran muchas de las cosas que podemos evaluar en la clínica por eso la idea de mostrarles esta herramienta es en ese sentido uno con la evaluación biomecánica no tiene la verdad revelada acerca de lo que está pasando al paciente sino que viene a corroborar muchos déficits y muchas veces nos permite a nosotros los quinesiólogos tener por ahí una herramienta más fina al momento de planificar la rehabilitación entonces voy a pasar rápido esta parte el estudio biomecánico en sí consta de evaluaciones cinemáticas y evaluaciones electromiográficas que como todos hemos leído un montón de artículos donde justamente la electromiografía nos muestra cómo está funcionando ese hombro cómo está la función del paciente por eso la herramienta diagnóstica funcional no diagnóstica etiológica pero sí diagnóstica funcional de ese hombro cómo está realmente trabajando las sinergias que hoy nos hablaba Pablo va a ser importante justamente para una mejor planificación o una revisión del tratamiento que podamos estar realizando en una patología muy bien muy bien en qué consiste este estudio biomecánico bueno hablamos como les decía variables cinemáticas variables cualitativas como es el control motor y variables electromiográficas básicamente en dos aspectos que es el nivel de participación y el nivel de activación muscular la electromiografía la tenemos que dividir claramente en dos sectores lo que es la neuro electromiografía donde se establecen justamente diagnósticos etiológicos donde se mide la velocidad de conducción nerviosa etcétera y la electromiografía funcional o la kinesio electromiografía donde nosotros establecemos los niveles de participación el timing en movimientos dinámicos en distintas pruebas que puede ser un gesto técnico puede ser un movimiento específico en un plano entonces con esa información podemos saber si se está participando un músculo si no está participando y de qué manera lo está haciendo si presentando un timing adelantado retrasado etcétera por eso para hacerlo súper simple la electromiografía inalámbrica que es la que nos permite justamente poder medir de forma libre los movimientos e ir evaluando movimientos cada vez más complejos va a medir dos puntos de vista dos aspectos muy puntuales dentro de muchos otros pero los básicos que vamos a evaluar va a ser el nivel de activación o la activación que son los momentos de ON y los momentos de OFF donde justamente dentro de un ciclo de movimiento vamos a ver cómo se activa y se desactiva un grupo muscular si lo está haciendo en forma adelantada o retrasada entonces para ver todo esto en un contexto les presento una operación biomecánica de un paciente que me llega justamente para evaluar la función muscular una lesión slap tipo 4 que le hicimos justamente la evaluación biomecánica este paciente paciente joven 24 años deportista su dominancia era derecha y su lesión de hombros fue en el hombro izquierdo a raíz de un evento traumático como son habitualmente las lesiones de slap tipo 4 que generó justamente esa lesión en el año 2015 la evaluación la hicimos el año pasado en el 2019 y el diagnóstico que nos llega a nosotros fue con un diagnóstico médico nosotros procedimos a realizar varias pruebas ortopédicas para ver el estado funcional general de ese hombro de los dos hombros obviamente y luego de esto procedimos a instrumentarlo y ponerle el acelerómetro con el que medimos la cinemática y los sensores electromiográficos muy bien entonces hicimos dos tipos de evaluaciones una evaluación activa y una evaluación activa pero con resistencia entonces acá podemos ver justamente en el movimiento de abducción del hombro como logra tanto el hombro derecho como el hombro izquierdo que era lesionado rangos normales de movimiento bien sincronizados sin ningún inconveniente si nosotros veíamos cómo se movía este paciente el paciente en esa cinemática que podíamos tener más macro observándola de forma visual no veíamos ninguna alteración y viéndolo de forma precisa tampoco presentaba ninguna alteración si analizamos otros aspectos de la cinemática como son la velocidad y un aspecto del control motor que es un índice llamado índice de Scherk que mide justamente la fluidez del movimiento vemos que ya empezamos a presentar ciertas diferencias y empezamos a ver que el hombro izquierdo tiene una menor fluidez mayor fluidez el valor es menor y vemos que la velocidad en el movimiento de ascenso es relativamente un poquito más baja que el lado derecho hasta ahí solamente algunos datos que nos empiezan a mostrar algunas diferencias que a simple vista no podríamos observar otro punto importante es que vemos que el valor pico de velocidad se da cerca de los 40 grados que eso está respetado en los dos hombros donde podemos ver un primer momento de la articulación granumeral y después donde se sigue completando el rango movimiento con la interacción del resto de las articulaciones del complejo del hombro si nos metemos a ver qué empezó a verse a nivel electromiográfico empezamos a ver que en este movimiento sin resistencia empezamos a ver algunas diferencias en la contribución principalmente del músculo cerrato mayor vemos que cuánto participaba el músculo cerrato mayor en ese movimiento era relativamente menor al lado no afectado mientras que el deltoides medio y el trapecio superior se encontraban con el mismo nivel de participación por lo tanto en el movimiento de ascenso vemos que el nivel de activación era menor del lado lesionado en comparación con el lado no afectado y lo mismo pasaba en el movimiento de descenso evaluar qué pasa en el movimiento de ascenso y en el movimiento de descenso también nos muestra grandes o nos muestra información importante hay muchas publicaciones donde muestran justamente que el momento del descenso ese control es donde podemos encontrar menores o mayores alteraciones menor control del movimiento por parte de los músculos y vamos a poder observar esto entonces hasta ahí tenemos una prueba que nos muestra que hay un déficit a nivel del músculo cerrato mayor y veamos qué pasa cuando lo esforzamos nosotros siempre hacemos en casi todos los test hacemos distintas pruebas de contraste nosotros le llamamos de contraste o pruebas de esfuerzo donde vemos cómo participan los distintos grupos musculares durante el mismo gesto pero con un esfuerzo entonces acá podemos ver un movimiento de este paciente acá se ve el registro durante esa prueba de esfuerzo que consistía justamente poder sostener una teraband en tensión durante el movimiento de abducción al igual que fue el mismo movimiento que evaluamos anteriormente entonces veamos qué hace este paciente a nivel cinemático y electromiográfico durante ese esfuerzo vemos que a nivel cinemático volvemos a no presentar muchas alteraciones vemos que a nivel del índice de YERC el índice de fluidez podemos ver que está un poquito más aumentado del lado izquierdo y las velocidades del lado izquierdo se mantienen constantes mientras que del lado derecho disminuyen parcialmente durante la ida y el regreso de ese movimiento pero analicemos la electromiografía veamos qué pasa cuando comparamos qué pasaba en el lado derecho y el lado izquierdo el lado no afectado y el lado afectado con esta prueba de esfuerzo y ahí bueno y ahí empezamos a ver que saltan más discrepancias entre un lado y el otro vemos que aparece una menor participación del músculo cerrato mayor una menor participación del trapecio superior y una compensación a través del músculo deltoides medio en cuanto al porcentaje de participación si analizamos a nivel del registro de la actividad vemos que el nivel de activación disminuye en el lado afectado a nivel del cerrato y el trapecio superior y aumenta por eso vemos la compensación en su porcentaje a nivel del deltoides medio empezamos a ver cómo compensa este paciente en particular y acá es donde justamente radica la importancia de hacer pruebas electromiográficas funcionales porque vemos cómo se comporta ese paciente ante un esfuerzo vemos cómo reacciona en su mecánica porque lo importante de entender es que vamos a ver que este paciente puede presentar esa lesión y podemos evaluar a otro paciente con la misma lesión pero su patrón de movimiento su patrón de activación puede no ser el mismo entonces ahí es donde podemos focalizar la rehabilitación de forma mucho más precisa vemos que en el regreso de la abducción con resistencia los valores son disminuidos también a nivel del cerrato mayor el deltoides medio y el trapecio superior pero si prestamos una especial atención vemos que los valores de regreso son particularmente más bajos que del lado no afectado entonces ahí de vuelta empezamos a ver un poco lo que nos muestra la bibliografía de que tendríamos que hacer ejercicios pensando en ese control no tanto en el movimiento de ascenso sino en el movimiento de descenso donde se ve una deficiencia mayor entonces para esto justamente nos ayuda este tipo de herramientas para ver cómo realmente está participando ese grupo muscular o esos grupos musculares en una determinada tarea y en dos fases distintas uno en general tiende a pensar en la resistencia en contra de la gravedad en contra de la banda como el momento activo el concéntrico y acá podemos ver que justamente este paciente presenta un déficit que es lo que también se puede leer en la bibliografía donde el momento de regreso es el que se encuentra más afectado si comparamos los dos lados sanos sin esfuerzo y con esfuerzo vemos que los porcentajes de participación se mantienen constantes disminuye en el ascenso la participación del músculo cerrato mayor pero en los músculos deltoides medio y trapecio superior se mantienen en los mismos niveles y aumentan en la fase de regreso de vuelta a la fase de regreso como la fase de mayor necesidad ¿sí? o más complicación por eso necesita mayor participación muscular si comparamos ahora los esfuerzos que se dan en el hombro afectado ¿sí? con el movimiento sin el esfuerzo vamos a ver que justamente disminuía el nivel de participación del cerrato del trapecio superior y aumentaba la compensación a nivel del deltoides medio ¿sí? si vemos cómo reacciona al esfuerzo el lado afectado contra el lado afectado pero sin esfuerzo vemos que durante la fase de ascenso aumenta pero de forma podemos decir menos marcada salvo el deltoides medio que aumenta mucho su participación y vemos que también aumentan con el esfuerzo los niveles de participación de los tres músculos pero de vuelta si comparamos ¿sí? el nivel de activación de de los músculos cerrato mayor y trapecio superior durante el regreso del movimiento no alcanza o podemos redondear en un 50% mientras que en el lado no afectado era de por lo menos el doble el nivel de activación con el esfuerzo era del doble ¿sí? y acá no alcanza el 50% entonces empezamos a ver esas alteraciones podemos medir de forma específica ¿sí? cuál es el grupo muscular o los grupos musculares que nosotros podamos o querramos evaluar según el paciente y ver cuáles son los déficits y cómo abordarlos mejor porque no es lo mismo abordar la fase de ascenso como prioritaria a abordar la fase de descenso como prioritaria como podemos ver que le está pasando a este paciente y nos coincide un poco con la biografía entonces como resumen vemos que si analizamos la cinemática el rango de movilidad es normal la fluidez está a nivel izquierda está disminuida la velocidad es asimétrica pero si analizamos la parte electromiográfica vemos que hay una disminución en la participación del músculo cerrato mayor y trapecio superior y una compensación con el músculo deltoides pero sobre todo a nivel de la fase de descenso que eso es lo que por ahí quiero marcarles más porque a veces el sentido común dice no la alteración se va a dar más en la fase concéntrica o de ascenso depende del movimiento o el gesto que estemos evaluando y como vemos vemos que no vemos que justamente la fase de descenso es la más implicada la más deficitaria y quizá la que tengamos que trabajar más para lograr una mejor recuperación por eso a pesar de la cinemática muy cercana a lo normal si uno ve al paciente tiene una cinemática relativamente normal la evaluación electromiográfica nos muestra las alteraciones persistentes en este paciente entonces por eso esta herramienta viene a colaborar como les decía anteriormente con la clínica para redireccionar muchas veces el planteo de la rehabilitación yo creo que ese es el gran aporte que viene a ser la electromiografía kinésica que ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos sobre todo por las mejoras de la tecnología y la instrumentación antes la instrumentación con cables era muy compleja entonces ahí es donde justamente puede colaborar y aportar su granito de arena a ver cómo realmente ese paciente está funcionando durante los distintos gestos motores por eso acá les pongo uno de los ejemplos donde justamente el análisis electromiográfico en este caso se evalúan todos los trapecios marcaban justamente un déficit durante la fase de descenso y no durante la fase de ascenso como uno habitualmente por eso yo siempre me peleo mucho con el sentido común porque hay tantos sentidos comunes como personas y esto nos viene a dar un poquito más de información acerca de la particularidad del paciente les dejo de compartir muchas gracias Gabriel gracias bueno esto nos demuestra la cantidad de herramientas posibles que hay para evaluar un paciente y para llegar a un diagnóstico preciso vamos a avanzar con la última presentación porque estamos muy pasados de tiempo Diego Katz nos va a dar el punto de vista de la evaluación desde lo que es la osteopatía y vamos a ver que cada área puede aportarnos puntos de vista distintos ¿estás listo Diego? hola ¿me escuchan? si te escuchamos buenas tardes bueno muchas gracias un placer poder participar de este webinar voy a compartir la pantalla bueno les vengo a presentar un caso que llegó al consultorio de una paciente sexo femenino de 57 años que vino derivada por un médico clínico con diagnóstico también de un específico de homalgia derecha digamos muy inducido el diagnóstico por lo que la paciente contaba ¿no? o sea entró al consultorio y cuando la empiezo a interrogar le digo ¿en qué la puedo ayudar? ¿cuál es el problema que presenta? ¿por qué consulta? bueno ella refiere que no puedo mover el brazo me duele el brazo derecho a la elevación bueno lo constaté mediante la exploración cuando le pregunto si tiene algún otro otro problema me dice que le duele el cuello también tiene cervicalgia concurre a la consulta sin estudios previos pero yo a esta mujer la había visto 10 años antes e hizo un tratamiento conmigo por una cervicalgia bueno en la evaluación quinésica lo que encuentro es alteraciones en la movilidad de la columna cervical sobre todo en la rotación hacia el lado afectado le hago algunos test a nivel de la columna cervical como el test de Jackson muy parecido al test de Spurling y me da positivo con inclinación derecha en un ratito se los voy a mostrar hago una exploración quinésica osteopática sobre la movilidad articular de la articulación escápulo humeral donde se busca con la yema de los dedos buscar cuán posible es generar descenso del húmero la cabeza del húmero un retroceso de la cabeza del húmero también fijando el homóplato en la escápula una antepulsión de la escápula también se evalúa la movilidad articular precisa tanto de un lado como del otro de la articulación aclomio clavicular y cuando evalúo la articulación externo costo clavicular encuentro que el descenso de la clavícula a la elevación de los hombros en la palpación del extremo proximal está disminuido eso me hace pensar que tiene una situación de la articulación externo costo clavicular en superioridad lo cual puede alterar la mecánica del hombro luego también en la inspección se ve que la fosa supra clavicular del lado derecho está borrada también se ve un ascenso con una retracción ascenso de la escápula derecha con una retracción del trapecio superior y a la evaluación de la movilidad de la columna cervical con algunos test que hacemos en decúbito dorsal donde se palpan las apófisis espinosas y articulares del paciente en busca de sensibilidad ya sea dolorosa lo cual llamamos cuando es positivo al hacer una pequeña presión fricción sobre la apófisis espinosa llamamos esclerotoma positivo lo cual nos habla de que ese segmento intervertebral puede estar funcionando mal y alterando la mecánica y también alterando la inervación en el dermatoma que corresponde a ese segmento intervertebral por donde sale el nervio raquido a través del agujero de conjunción y palpamos la apófisis articular y en este caso lo que encontré fueron disfunciones en la movilidad y dolor a nivel C4 C5 y C6 sobre todo del lado derecho bien cuando veo que la fosa supraclavicular derecha está borrada este bueno procedo a palpar la excepción del escalero anterior a nivel del tubérculo del IFRANK se nota dolorosa le hago un test que voy a mostrar enseguida de la posibilidad que tiene la primera costilla de descender o no durante la expiración y se nota bueno una disfunción en superioridad de la primera costilla y también en este punto cuando uno empieza a pensar en todo lo que sucede cuando un paciente eleva el miembro superior también se plantea la posibilidad de un double crash syndrome o a veces un triple o un cuádruple empezando por el primer desfiladero siendo el agujero de conjunción con estas disfunciones que tenía a nivel cervical sobre todo en el territorio de C5 y C6 de la enervación de C5 y C6 el escaleno el desfiladero interescalénico por donde pasa el plexo brachial el espacio infraclavicular subclavicular o sea el espacio costoclavicular y también el desfiladero del pectoral menor ahora tenemos una imagen donde esta paciente que yo ya había atendido hace 10 años y tenía producciones discostopitarias en aquel momento digamos uno supone que la ecotología puede seguir evolucionando el test de Jackson al dar positivo puede mostrar que este desfiladero está comprometido los dermatomas a nivel C5 y C6 donde ella refería dolor a la elevación del hombro también se mostraban afectados y es donde uno empieza a pensar en la relación también continente contenido donde esos desfiladeros contienen dentro son la incontinente de los nervios periféricos y donde ante la elevación del miembro superior ese contenido puede haberse prisionado e inclusive si esto se hace crónico puede haberse afectado en forma intrínseca donde puede haber una afección ya del nervio bueno acá les voy a mostrar el test de Jackson no 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 Gracias. Diego, no se escucha la explicación del video, si querés ir acompañando vos con la descripción. Ah, bueno, bueno, yo acá lo escuchaba bien, ahí les cuento. Ahí le pongo pausa. Bien, el test de Jackson es parecido al test de Spurling, que tiene evidencia científica, el test de Jackson lo aprendimos en osteopatía, es un test donde uno hace una inclinación lateral y una compresión desde el vértex, una compresión axial, y lo que busca es comprimir este desfiladero que hablamos a nivel del agujero de conjunción del lado homolateral hacia el cual estamos haciendo la inclinación y buscar síntomas de irradiación expositivo cuando hay síntomas irradiados en el territorio de ese nervio que pensamos que puede estar implicado, donde se reproducen los síntomas del paciente, pero también los síntomas pueden verse del lado contralateral, es decir, del lado de la convexidad hacia el cual estamos inclinando, ¿no? La cabeza que estamos a la derecha, puede haber síntomas hacia la izquierda y eso nos hace pensar en que por la migración del núcleo pulposo puede haber una protusión posterolateral que ante la compresión y la inclinación también genera síntomas del lado contrario, con lo cual esto nos va dando más datos para la clínica, la evolución y el tratamiento del paciente. Tenemos después el test inspiratorio de la primera costilla, les muestro el video, es muy sencillo, igual si no se escucha, díganme que lo explico. ¿Se escucha? No, no se escucha, explícalo directo, por favor. Bueno, simplemente se palpa la inserción del escaleno anterior a nivel del tubérculo del IFRANK, se le pide al paciente una inspiración en la cual los escalenos van a participar como músculos accesorios inspiratorios, elevando la primera costilla, generando una aversión de la primera costilla y cuando el paciente expira, esa costilla debería descender naturalmente y si no desciende podemos hablar de una fijación en superioridad de la primera costilla, lo cual nos da herramientas después, diagnósticas para ser tratadas durante la práctica del tratamiento. Bueno, como decía Federico, son todas herramientas que utilizamos, algunas están validadas, otras no. La experiencia clínica de cada uno de nosotros hace que utilicemos muchas veces más un test que otro, como les comentaba, el test de Jackson, para algunos probablemente ni lo conozcan, el más conocido es el test de Spurling, que de hecho este test está, hemos estudiado en varios estudios, hay dos estudios, uno de Tums y otro de Weiner, donde hacen, validan la especificidad y la sensibilidad de cada test por separado y luego lo que sacan como conclusión es que la unión, la mezcla de estos cuatro test, cuando tres de estos cuatro test son positivos, hay un 65% de probabilidad de que el paciente realmente tenga una radiculopatía cervical, comparando siempre con el electromiograma. Cuando cuatro de los test son positivos, la probabilidad aumenta a más de un 90%. Y algo interesante es que el test de tensión neural, en uno de estos test, cuando da negativo, hace que se descarte la posibilidad de que el paciente tenga una radiculopatía cervical. El test de Spurling es muy parecido al test de Jackson, es con una inclinación, rotación homolateral y una leve extensión, y en ese momento se busca la compresión axial, y es positivo cuando hay síntomas homolaterales por un cierre del agujero de conjunción. La rotación cervical, se ve que cuando es menor a 60 grados del lado homolateral, a la cual el paciente requiere síntomas, también nos da una alta chance de que el paciente tenga una radiculopatía a nivel cervical. Y el test de distracción, me gustaría detenerme un momento ahí, ya que muchas veces cuando los quinesiólogos hacemos terapia manual, estamos trabajando con el paciente durante las sesiones, vamos palpando y hacemos tracciones o compresiones o desviaciones laterales de distintos segmentos intervertebrales, y particularmente este test de distracción es bastante general, ¿no? Donde si el paciente tiene síntomas en el momento en el cual estamos comenzando a realizar el test, con el paciente sentado, hacemos una pequeña tracción y esos síntomas deberían aliviar, una tracción desde la base del cráneo, y si el paciente no tuviera síntomas cuando iniciamos el test, proponen los autores hacer una pequeña compresión que genere los síntomas, para luego una tracción y aliviarlo. Y muchas veces durante la práctica, durante el tratamiento con los pacientes, creo que tenemos una gran suerte los que hacemos terapia manual, es pasar un rato largo con el paciente, y esta disposición del paciente a que nosotros palpemos y tratemos de ayudarlo mediante la terapia manual, y podemos hacer a veces descompresiones en distintos segmentos, palpando vértebra por vértebra o desviaciones laterales, pudiendo aumentar o disminuir los síntomas que el paciente trae a la consulta. Y me parece que es algo muy interesante, que al poder disponer de tiempo para estar con el paciente, podemos realizarlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, realmente estamos muy pasados de tiempo, nos quedan muchos temas, lo que hemos tratado de transmitir es la importancia de tener un diagnóstico preciso, mostrar cómo se puede no llegar al diagnóstico desde distintos ángulos. Para llegar a un determinado diagnóstico hay caminos concretos, pero se puede enriquecer ese diagnóstico con el aporte de distintos puntos de vista y de distintas herramientas. Prácticamente hemos estado hablando todo el tiempo de diagnóstico, o la mayor parte de tiempo de diagnóstico. Quiero agradecerles del lado de España a Joan, a Francisco, que es la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Quiero agradecerle a la doctora Karin Freitag, que está en la Sociedad Española de Ondas de Choque y en la Ibero Latinoamericana. También hubo varios miembros que participaron en YouTube y que estuvieron presentes. Rápidamente, dos preguntas que quedaron pendientes para no fallarles. No vamos a hacer más preguntas, pero de las que estaban no quiero fallarles. Había una de Hugo Cenes, que es cirujano de hombro, de larga trayectoria, que conociéndolo yo sé que es con toda picardía que pregunta esto, no es porque lo pregunte por saberlo, porque él lo sabe. Si el tema de la alteración del trapecio es secundaria a la lesión SLAP o consecuencia a la lesión SLAP. Bueno, a veces es difícil definir, pero una lesión SLAP puede generar una alteración en la función del hombro que tenga consecuencias. Y con la escápula lata pasa, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina en muchos casos. Por otro lado, también había una pregunta, que creo que Joan habló sobre ese tema, que es con respecto a la iontoforesis con ácido acético. Alguien preguntaba qué polaridad tiene el ácido acético y qué experiencia hay específicamente con eso. No sé si ha sido tú, Joan, o si fue Francisco, perdónenme. Sí, efectivamente, es un tratamiento que mencioné yo. Ah, bien. A ver, la iontoforesis es una técnica que lo que intenta es aprovechar aquellas moléculas con utilidad clínica que tienen polaridad para, mediante corriente continua, hacer que atraviesen la piel y lleguen a la diana terapéutica, que en este caso sería la calcificación. El ácido acético es una molécula que tiene polaridad negativa, por tanto, lo que se colocaría es un electrodo negativo para generar un campo eléctrico que forzase la penetración de la molécula dentro del interior del organismo y que disolviese la calcificación o colaborase en la resolución de la calcificación. Bien, bien. Bueno, Joan, no sé si quieren decir algo ustedes. Nunca te vamos a perdonar ese pulpito a la gallega que mostraste en tu presentación. Y no sé, así ya vamos a dejar que haga el broche final el doctor Luis Parada de Venezuela que nos ha pedido hacer un comentario porque hoy es el Día Mundial del Dolor, si lo entendí bien. Hola, saludos nuevamente a todos. Sí, justamente hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Y una de las reflexiones de todas las ponencias, y sobre todo con la última que dio Diego, que la pregunta es, ¿todo dolor de hongro es mecánico? Como se dijo en algún momento. Y no podemos olvidar que todos los casos presentados tenían más desde el punto de vista, es decir, mecánico no es efectivo. Todos tenían más de tres meses. Cuando estamos hablando en clasificación de dolor, ya estamos hablando de dolor crónico, que es aquel dolor que tiene tres meses. Y la mayoría de los pacientes, sobre todo los que llegan a rehabilitación, son pacientes con dolor crónico. Y todos sabemos que cuando un paciente vive con dolor crónico, hay cambios somatosensoriales. Y que no siempre la nocicepción es lo que está, o no todo dolor debe acompañarse de nocicepción. Son puntos interesantes, y se mencionó sobre todo en la última, cuando estábamos hablando de la potencialidad de la radiculopatía y lo que puede estar involucrado en ello. Y también, como dijo Gastón, en algún momento, de los cambios somatosensoriales que podemos conseguir en este tipo de pacientes. Y por lo tanto, hablamos de dolor disfuncional. Entonces, tenemos que ir desde lo no susceptivo hasta el dolor disfuncional. Son puntos de reflexionar en dolor. Y que, para nosotros, desde el punto de vista de rehabilitación, que implica un trabajo mancomunado, no solamente con nuestros colegas cirujanos, sino también con todo el equipo de rehabilitación, quinesiólogo, terapeuta físico, terapeutas ocupacionales, y terapia cognitiva muchas veces. Porque hablamos de lo puntual, las cuatro semanas que tuvo la paciente en el servicio. Pero, ¿qué hacía después de esa paciente? ¿Cómo se reintegró? ¿Hubo déficit o no hubo déficit posteriormente? Son cosas interesantes que en rehabilitación debemos considerar dentro de una evaluación holística del paciente. Muchas gracias a todos, y era un punto de reflexión que quería compartir con ustedes, porque es el Día Mundial contra el Dolor. Muchas gracias, Luis. Bueno, y dejamos a los colegas españoles el saludo final. Seguramente esto va a traer secuelas, y vamos a seguir con esta línea, y seguir haciendo más cosas. Probablemente así, buscando temas muy puntuales. Esto es difícil hacerlo puntual, porque hablamos de diagnóstico en general, pero después la idea es ir focalizándose en otras cosas mucho más específicas. Joan. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros esta tarde. Espero que hagamos muchas más cosas juntos, por nuestra parte, total colaboración. Y creo que, por la afluencia que ha tenido, por las preguntas que ha despertado, debo transmitirte mi enhorabuena, porque has organizado una actividad de interés, y que ha tocado, yo creo que excelentemente, de forma multidisciplinar, los topics más importantes que pretendía la actividad. Mi enhorabuena. Y ese pulpo queda pendiente. ¿A qué os espero? Por supuesto, por supuesto. Y retribuiremos con un asado. Están preguntando, y va a quedar colgado esto en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo. Francisco. Bueno, aquí igualmente, Daniel, yo os doy la gracia por invitarnos a participar en este webinar. La verdad es que ha sido muy interesante, multidisciplinar, como creo que debe ser cada día. Esto va más. Estamos cada vez más conectados en el mundo, y más ahora con el tema de la pandemia, que estamos todos haciendo conexiones a través de telemáticas, conexiones telemáticas, que es más seguro, obviamente. Y, bueno, agradeceros la organización y muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a cerrar con una querida amiga de muchos de nosotros, que es la doctora Karin Freitag, desde Madrid. Ella es reumatóloga y especialista también en medicina del deporte. Gracias, Daniel. Gracias. Ha sido un placer. Queda claro, desde luego. Después, yo llevo todo el día con el hombro a cuestas. Pero lo que ha quedado... Te saludo, Luis. Luis, que Luis Parada y yo somos viejos amigos. Hola, Karen. Me encanta verte también, ¿sabes? Gracias. Lo que queda claro es que esta pandemia, lo bueno que ha tenido es que nos ha unido más a todos los países y más nuestros amigos de Latinoamérica. Y yo, que soy la organizadora del próximo congreso de Ondas de Choque en Madrid, pues tendré un gran placer en que todos ustedes participen de alguna manera. Ya no sabemos cómo lo vamos a organizar, pero bueno, Daniel y yo queremos hacer un congreso all that's set up y vamos a esforzarnos mucho en que todos pongan su granito de arena porque lo que es multidisciplinario es enriquecedor. Buenas noches desde Madrid y Madrid también nos espera con un confío madrileño. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo aquí mensajes desde México, desde Ecuador, también desde Madrid, una colega tuya. Así que hemos tenido, por suerte, una representación de toda Hispanoamérica y seguramente va a ser una muy buena excusa, Karin, poder ir y compartir contigo esa posibilidad. Creo que eso va a ser algo muy, muy interesante. Así que cuenta con nosotros. Yo tengo una cita que cumplir para comer en Galicia un pulpo porque hoy me han mandado esto y fíjense que con el tema de la pandemia el único pulpo que estamos comiendo es este aquí. Así que no sé si lo alcanzan a ver. Así que estamos buscando otro tipo de pulpo. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. También nos saludan desde El Salvador, desde República Dominicana. Es decir, gratamente esto ha sido un evento de toda Hispanoamérica. Así que un gran abrazo. Y cuídense. Gracias. Gracias. Un abrazo Luis. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.